escucharnos. Entonces, por favor, con mucho, con mucho favor pedimos esto. Segundo, bueno, este, tenemos aquí autores de libros, gente que es muy reconocida a nivel nacional e internacional, y pues sería interesante que que prendan su cámara por si quieren aparecer en las fotos, porque algunos yo veo que son muy tímidos y tienen las las cámaras apagadas, pueden pueden aparecer en las fotografías que vamos a usar, que luego, bueno, se va a hacer una reseña, acuérdense que esta esta presentación se hace a nivel de grabación, entonces que aparezcan sus sus bonitos rostros en las en las grabaciones, en los en los eventos que vamos a estar este realizando. Entonces, bueno, lo que nos indique es maestra Adelia. Muchas gracias, doctor Blas, y bueno, ya estamos en vivo también a través de la página Guadalajara por la paz, bienvenidos a todos los que se van a conectar en este momento y a todos los que se integran a esta transmisión, pues como ustedes ya saben, tenemos hoy un evento muy importante, es el segundo foro internacional por la paz, y fíjense que tan interesante lo que vamos a ver, estrategias para Jalisco, pero también para México, leyes, políticas, y propuestas. Este es el título de este segundo foro, y como ustedes ya lo saben, este evento llega gracias al Ayuntamiento de Guadalajara a través de su Secretaría General, y pues qué importante se ha vuelto para Jalisco en estos días poner en la mesa el tema de cultura de paz. Entonces, bueno, pues ya sin más, ahora sí que sin más introducción, quiero ceder la voz a quien también el varios de ustedes ya conocen, al maestro Víctor Sánchez, quien es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, y quién es, quien nos permite hacer y generar este nivel de eventos. Maestro Víctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, qué gusto estar en este tan trascendente foro, pues, darles las gracias, sobre todo al eje de educación emocional que ha estado trabajando muy fuerte, a cargo de la maestra Delia Pérez, pues, la bienvenida a todas y todos, yo estoy viendo ya caras conocidas, la verdad es que hemos llegado a un nivel de especialización muy importante, me da gusto por eso, porque eso significa que se están haciendo muy bien las cosas, y a ellos, y a ellas les invito, pues, a profesionalizarse, sí, pero también a trascender, construyendo y comunicando lo que hemos aprendido en cada una de estas conferencias tan importantes. A nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, y del alcalde interino, Eduardo Fabián Martínez Lomeli, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que este foro trascendente, no solamente sea de su interés, sino que los mueva a la reflexión, pero lo más importante, accionar. El mundo necesita de más manos, de más mentes, de más voluntades para caminar construyendo la paz. La violencia nos está rebasando, necesitamos más personas que se involucren en la construcción de la paz. Y la verdad es que el nivel de ponentes que tenemos es de primerísimo nivel, nivel internacional. Entonces, pues, bienvenidos a todas y todos nuevamente. Gracias, maestra Delia, y gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestro Víctor, por esta bienvenida. Y bien, pues, para los que se integran en la página Guadalajara por la Paz, bienvenidos. También los que están llegando aquí a la plataforma, pues, les damos la bienvenida. Y vamos a iniciar. Les comento que tendremos intervención de cada uno de los ponentes que ustedes ya pudieron ver en el programa. Quienes están con nosotros, los iré presentando conforme vaya tocando su turno. Ya están por aquí listos, esperando. Está el doctor Jorge Pesqueira, está el doctor Francisco Javier Gorjón, doctor Gustavo. Ya escucharon al doctor Blas. También el maestro Víctor, que tendrá su intervención. Y el profesor Óscar Felipe García. Ya están por aquí. Les comento que la mecánica, cada uno de ellos tendrá 10 minutos de exposición para que, bueno, pues, ellos, cada uno tomará una línea dentro de este foro. Y, bueno, ustedes podrán generar al final preguntas, comentarios, como siempre, hacerlo llegar a través del chat o también quienes están a través de la página Guadalajara por la Paz. Entonces, estamos también al pendiente ahí de los comentarios que nos dejen para cada uno de los ponentes. Entonces, tendremos la intervención de cada uno de ellos. Y para iniciar, pues, vamos a dar la bienvenida nuevamente. Y un gusto escuchar al doctor Francisco Javier Gorjón decirles que, bueno, leer cada uno de sus currículums, la verdad, es muy, muy extenso. Cada uno tiene una trayectoria impresionante. Tienen una gran cantidad de libros, investigaciones y, además, pues, todo un camino recorrido en los métodos alternos y la cultura de paz aquí en México y alrededor del mundo. Entonces, pues, con el doctor Francisco Javier Gorjón, lo que les puedo comentar de él es que, en este momento, es director académico del Doctorado de Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad de Nuevo León. Y es a quien damos la bienvenida y a quien, en este momento, cedemos la voz. Bienvenido, doctor Javier. Muy buenas tardes a todas y a todos desde Monterrey. Un gusto saludarlos y saludarlas. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación a este tan importante segundo foro internacional. Quiero reconocer en una primera instancia a nuestro estimado y querido amigo Víctor Sánchez por ser el culpable de esta idea, ¿no? Desde la Secretaría General y de Guadalajara por la Paz en el ayuntamiento. Cuando parte de la idea de este foro es qué estrategias tiene que tener Jalisco o cuáles o qué estrategias debe tener México, pues una de las estrategias es esta. Vamos a seguir el ejemplo de Jalisco para promover y generar una cultura. Víctor, muchísimas gracias por generar estos espacios, estas sinergias, que eres quien está empujando todo esto. En verdad, te lo reconocemos y te lo aplaudimos todos los que estamos aquí presentes. También agradecer a nuestra anfitrión el día de hoy, maestra Delia. Muchas gracias, como siempre, muy atenta, muy atengible a todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, saludar a mis buenos amigos Blas. ¿Cómo estás, mi estimado Blas? Volvernos a reencontrar con mi querido amigo Jorge Pesqueira. Un gusto saludarte, Jorge. Ya te escucharemos en un momento. Gracias, doctor Gustavo y maestro Óscar. Un gusto saludarlos. Bueno, yo básicamente, tomando mi tiempo, mi tiempo asignado, pues creo que voy a retomar una de las palabras que está haciendo, que nos acaba de brindar Víctor, para poder plantear una idea. Estamos viviendo un tiempo de mucha violencia. Violencia que está en todos los niveles de la sociedad, desde el interior de nuestras familias hacia los más altos niveles de organización. Entonces, todo esto lo podemos englobar dentro del concepto de violencia estructural. ¿Qué significa esto? Pues hay quienes hablan solamente que la violencia estructural es parte de las organizaciones que estructuran un Estado. Sin embargo, creo que violencia estructural es una suma de todas las violencias, en la cual todos somos parte, porque todos somos parte de una sociedad. Y el hacer o el dejar de hacer, a veces, es parte de esa violencia estructural. En alguna ocasión, platicando aquí con ustedes en uno de los foros, yo hacía mención del tema de que para contrarrestar la violencia estructural, necesitamos generar acciones de paz estructural. Y para que esto pueda ser o pueda hacerse, se requiere de la participación de toda la sociedad para poder lograrlo. La violencia estructural es tan significativa como el hecho de sentirnos seguros, el hecho de tener servicios educativos de salud adecuados o ad hoc a nuestras circunstancias. Pero también es violencia estructural cuando alguien no hace algo por el prójimo o simplemente el ponerse un tapabocas es parte o el no ponerse un tapabocas es parte de esa violencia estructural, el cómo me daño mis actitudes y mis acciones. Sin embargo, todo esto viene a generar un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de conflictos. Hoy actualmente la violencia intrafamiliar está disparada a unos niveles históricos graves en los cuales pues este este gran confinamiento este ha provocado que todo esto se suceda. Estamos hablando de ha aumentado el alcoholismo, la drogadicción, los embarazos no deseados. En fin, poner a toda una familia que tenga una sinergia en un lugar en la cual no está preparado para poder trabajar papá, mamá, hijos, tener que hacer cosas a las cuales no nos correspondía o no eran nuestros roles sociales, pues ha provocado toda una escalada de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo que lo que debemos de generar es que la misma sociedad pueda resolver sus conflictos, puede en un momento dado acudir de una manera ad hoc para resolver sus conflictos. ¿A dónde? ¿Con quién? Pues a la mediación, con los mediadores. El sistema previsto por nuestro sistema de bienestar en el cual estamos todos, pues está rebasado simple y llanamente a suspendió sus actividades. Entonces, el de una u otra manera poder paliar todo este conflicto o ser el filtro que debería de estar resolviendo los conflictos no cumplió con su misión. Por lo tanto, estamos enrolados en un problema bastante grave. Por lo tanto, creo que es relevante como una estrategia que se considere que se considere que la mediación debe salir de esas políticas normativistas, de la norma como tal, en donde está encasillada en este momento, y salir o ubicarse dentro de las políticas de bienestar. ¿Por qué? Porque es necesario que una sociedad goce de un Estado, válgame la redundancia, de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de felicidad. Y cuando hablamos de felicidad, hablamos de toma de decisiones personales. La decisión de ser feliz o de ser infeliz es una decisión nuestra. Pero si no tenemos los elementos para poder tomar esas decisiones y resolver nuestros conflictos, es donde se viene a agravar todas las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Por qué? Porque nuestros conflictos vienen a condicionar todos nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos hacia nuestra familia, con nuestros amigos. Condiciona todas las circunstancias de nuestro desempeño en el trabajo, en la escuela. Y todo eso, ¿dónde impacta? En nuestra salud. Impacta en nuestras relaciones primarias, que es nuestra familia. Imagínense, si no estamos bien con nuestra familia, ¿qué va a pasar con nuestras relaciones primarias? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones primarias? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones primarias? Ya no llegamos. Ya la vi. Pero pues ni adonamos, ni nada. En estos momentos voy a silenciar. Muchas gracias por apagar sus micrófonos. Una disculpa, maestro. Gracias, gracias. Me agarró a medio carmino cuando me estaba emocionando, lo del Club de Idiomas. Bueno, entonces, a lo que voy yo con esto es que requerimos hoy más que nunca fortalecer el tejido social. Y la manera de hacerlo es a partir de que podamos resolver nuestros intereses en relación, perdón, nuestros conflictos en relación a nuestros propios intereses. Esto es desde la perspectiva del bienestar subjetivo percibido, que viene siendo nuestra felicidad. Al momento de yo poder resolver este problema, al momento de yo poder estar en un estatus quo diferente, en donde mi bienestar es evidente, pues obviamente se va a evitar la escalada del conflicto. Conflicto que obviamente trasciende. Y como decía Mención, nuestro ámbito de influencia o nuestro ánimo negativo que podamos tener, pues obviamente va a impactar. Si mi familia impacta, ¿qué va a pasar con mis vecinos? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar en mi escuela? En mi escuela cuando regrese. Porque ya estamos a punto de regresar también. Pero no solamente hay que situarnos en este entorno del gran confinamiento. Hay que viene el post-COVID. También viene el que estas acciones que nosotros propongamos, pues van a tener una trascendencia, pues obviamente futura. Entonces, necesitamos que se considere dentro de las políticas de desarrollo o dentro de los planes gubernamentales, a propósito de que vienen muchos cambios en muchos estados. Viene un cambio completamente en el Congreso Nacional. Hay tres leyes. Y acaba de entrar hace un par de días otra iniciativa para otra ley general de mecanismos alternativos de solución de conflictos, mal llamados mecanismos, como ya lo comentamos en alguna ocasión. Entonces, necesitamos apoyar o solventar que esas leyes tengan una visión diferente, no solamente una visión normativista. Porque si seguimos instalados solo en la norma, pues no vamos a crecer de lo que ya crecimos. Creo que los que estamos aquí presentes y los ponentes que estamos el día de hoy, pues hemos trabajado muchos años. Se han hecho muchas cosas. Hay leyes ya establecidas. Ya hay un marco, ya hay un marco legal, ya se cambió la Constitución, ya es una prerrogativa, ya es un derecho humano, en fin. Pero aún así, la sociedad sigue ignorando la mediación. La sociedad no sabe que existimos los mediadores, y más aún ahora que ya no somos mediadores, nos certifican como facilitadores. Entonces, necesitamos que esta mediación, que como lo planteé en una ocasión anterior, que nos está regalando el sistema judicial, es un regalo a la sociedad. Pero no lo hemos entendido de esa manera. Donde nosotros tenemos las facultades, y con un impacto vinculante, esto quiere decir que con un impacto legal podamos resolver nuestro conflicto. Entonces, mientras no sigamos atendiendo ese sector desprotegido, vamos a seguir en un ambiente de violencia. ¿Y cuál es ese sector desprotegido? El 93.7% de la sociedad. ¿Basado en qué? ¿En qué me baso para decir este porcentaje? En la cifra negra. Entonces, esa cifra negra, que son todos los asuntos no atendidos, no resueltos, es una labor, o lo podemos resolver nosotros. Lo podemos hacer. Pero, mientras se desconozca la mediación, no lo vamos a poder hacer. Mientras la mediación solamente esté en la norma, ubicada en la norma, no lo vamos a poder hacer. Tiene que salir de ahí. El ámbito de influencia de la norma es mínimo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser más incluyentes, tenemos que salir, tenemos que seguir haciendo acciones como la que encabeza Víctor Sánchez. Tenemos que hacer un sinnúmero de movimientos en los cuales la sociedad sepa que hay un mediador, sepa que se pueden mediar sus problemas, y que sepan que pueden darles una seguridad y darse un verdadero cumplimiento. Entonces, es simple y llano mi propuesta de que la mediación salga de las políticas normativistas y entre a las políticas de bienestar, las cuales son más flexibles, son más entendibles, y que podemos lograr de una u otra manera que la sociedad sepa que hay mediación, que la sociedad sepa que existen los mediadores, que la sociedad sepa que puede resolver por sí mismo sus conflictos, y que esto les puede generar bienestar, felicidad, y en consecuencia, calidad de vida. No es más que las instituciones se aboquen a ello. La norma no le lo da, y es una prerrogativa para vivir con calidad de vida, para vivir felices, para vivir dignamente. Con esto consumo mis 10 minutos, y nuevamente les agradezco la invitación. Víctor, muchas gracias, maestra Delia, y a mis compañeros del foro, estoy atento para también escucharles y echarles muchas porras desde aquí, desde Monterrey. Gusto saludarlos y verlos a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Francisco. Qué interesante lo que usted nos plantea, y en base a eso ya tenemos comentarios y tenemos preguntas que al final las haremos llegar, doctor Francisco, para que pueda usted responder a cada una, o las más que nos hagan llegar. Y para continuar, les quiero presentar, porque es el turno del doctor Gustavo Ángeles García. Les comento que él es doctor en Derecho y académico investigador en la Universidad de Guadalajara. Doctor Gustavo, bienvenido. Adelante. Su micrófono, doctor, por favor. Perdón, es que nos pidieron apagarlo, silenciarlo, ya, perdón. Así lo había conservado. Una disculpa. Yo también, así como don Francisco Gorjón, pues me lo vaya a hacer ad libitum, en fin, un tema que elegí es estrategias para políticas de culturas de paz, ¿no? Yo quiero agradecer también cumplidamente la gentileza, la invitación a mi persona, a los organizadores por su esfuerzo, a don Jorge Pesqueira, a don Francisco Gorjón, a don Óscar Felipe García, a Blas Caso, a Delia Pérez y a nuestro secretario del ayuntamiento, Víctor Sánchez, por esta oportunidad. En más sincero aprecio y respeto. Bueno, mi participación es sobre la necesidad de delinear políticas para la construcción de un plan pro-paz, pero en específico sobre las directrices que podríamos debatir para definir un proyecto digno conforme a nuestras necesidades y realidades. Yo creo que no hay otro proyecto social que merezca nuestra particular atención como lograr la paz en nuestra localidad, en nuestro país y en el mundo. No hay otro proyecto que merezca la prioridad y participación del talento de cada uno de nosotros. Este proyecto, el de la paz, es el reto de la humanidad desde hace siglos y pues no lo hemos conquistado. Algo pasa en los corazones, en las mentes de quienes habitamos este planeta. Somos tristemente la única especie pensante que destruye su entorno y cuanto le rodea su hábitat, sus congéneres e incluso a nosotros mismos. Y pienso que o usamos la poca inteligencia en y para y por vivir en paz o vamos a terminar por desaparecer de la faz de la tierra. Y eso pues no es muy halagüeño sino una vergüenza de extirpar urgentemente en una cirugía social, espiritual, cultural y jurídica. ¿Cómo ponernos de acuerdo en la construcción de un proyecto de paz? Para este noble propósito yo me permito proponer algunas directrices sujetas a su amable consideración. Entonces considérense pues pues una como una ruta elemental que nosotros podríamos o deberíamos visualizar para definir este anhelado proyecto de paz. Un primer paso es definir las políticas de paz. Sin estos derroteros no es posible ni discurrir ni planear ni programar ni legislar. ¿Cuáles son los lineamientos esenciales para desarrollar un plan amplio? Bueno, ya existen numerosos escritos al respecto pero los desechamos e incluso les restamos importancia. Queremos que nuestro punto de vista prevalezca por encima de los demás, los olvidamos, los archivamos y dejamos al abandono horas y días de debates productivos. Yo pienso que es hora de detallar esas políticas una a una, lograr consensuar las pautas indispensables de un proyecto social nacional, retomar los análisis de organismos internacionales de entidades abocadas al tema de la paz, reunir, depurar, delimitar, definir las políticas indispensables prioritarias de este dicho proyecto nacional. Entonces, es urgente una convocatoria específica solamente sobre políticas para la paz, definir esos derroteros que permitan concentrar nuestra intencionalidad, objetivos, mecanismos, métodos, políticas para la paz, que es el primer tema para poder seguir hablando de paz. Yo traería a colación un segundo paso, que es legislar, trasladar esas políticas de bienestar social, bien dichas, como dice el doctor Gorjón, de esas políticas de bienestar social a normas. El espíritu de la ley son las políticas, eso es indudable, pero políticas sin recursos no son políticas, como políticas sin leyes tampoco no son políticas. Entonces, normas que obliguen a los gobiernos y a los gobernados a desarrollar programas abocados a acciones concretas pro paz. ¿En dónde? En el sector de la enseñanza, en programas sociales, en redireccionar nuestros esfuerzos, o sea, a que todo programa público contenga los lineamientos esenciales que obliguen a conducirnos con una visión de paz, ¿sí? En efecto, hay leyes, pero sin recursos para su ejecución, la mayoría de ellos, ¿no? Un tercer paso sería otorgar los suficientes recursos materiales, económicos y humanos a esas normas. Así como no debe de haber políticas sin recursos, tampoco deberían existir normas sin recursos, porque ley sin recursos pues no es ley. Entonces, tienen que sentarse quienes manejan los recursos públicos para programar las decorosas partidas a tan importante propósito. ¿Cómo? ¿Y cuánto asignar? Pues por eso primero se necesitan las políticas, luego la norma, luego los programas, luego los perfiles que posibiliten esos programas, luego los espacios, los materiales, los pagos. Hasta entonces se podría saber el costo de procurar la paz en nuestra entidad. Yo pienso que no se deben de designar montos según lo que sobre o basados en supuestos, porque así no se elaboran presupuestos de los contados recursos y porque debe de haber un manejo pulcro, cuidadoso, de cada centavo. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto dinero destinamos a nuestra familia para lo indispensable? Yo pienso que con esa misma responsabilidad y ánimo deberíamos de estar poniendo cifras al rubro de la paz en Jalisco. Rápidamente, un cuarto punto, un cuarto paso. Convocar a los expertos a instancias universitarias, asociaciones civiles, colegios de profesionistas, filósofos muy desatendidos, artistas, deportistas, intelectuales, medios informativos, periodistas, es menester dialogar de forma ordenada con temarios específicos, aportar en la construcción de un proyecto de paz. Tampoco podríamos estarnos, pasarnos días dilucidando y especulando porque es tiempo de concretar, es hora de presentar resultados. Yo aquí quiero hacer un énfasis muy importante del perfil de quienes estén al frente de las responsabilidades pro paz. Deben de ser ajenos a cualquier actividad política o partidista empresarial, gubernamental. Ningún funcionario debiera estar al frente de programas o entidades construidas para promover acciones pro paz en Jalisco porque ser juez y parte significa un círculo vicioso a evitar a toda costa. Entonces, la independencia permite cuestionar y criticar el ejercicio oficial desde la sociedad civil porque son los ciudadanos de a pie los que por ética elemental debieran ocupar esos cargos. ¿Quiénes? Investigadores, personal técnico, académicos, intelectuales, o sea, no posiciones de compromiso sino para evitar cualquier conflicto de interés. Es decir, que estos responsables no sean nombrados por ninguna instancia legislativa, ejecutiva o judicial sino estrictamente por la sociedad civil bajo convocatoria expresa, manejada por instancias académicas, asociaciones civiles de reconocida trayectoria. Un penúltimo paso, el quinto, priorizar en la agenda pública la relevancia insoslayable de la paz. Sin paz, pues no hay progreso, no hay inversión, no hay productividad, no hay condiciones para trabajar ni para disfrutar ni para enseñar ni para prosperar como nación. Es decir, no debemos relegar más en la agenda pública el tema de la paz, sino que debe de estar en los primeros renglones de la agenda de los presidentes municipales, del gobernador, de legisladores, universidades, sector privado, asociaciones civiles, todas las entidades que trabajan por la sociedad desde diferentes, vamos a decirle, trincheras académicas, ecológicas, artísticas, deportivas, sindicales, ya sea de beneficencia, de migrantes, de salud pública, de rehabilitación, de personas que están en proceso de reinserción social, personas con discapacidad, orfanatorios, asilos, desde cualquier posición que tú estés, que nosotros estemos, hagamos de nuestro espacio de realización profesional un espacio de luz, de esperanza, de práctica por la paz, pregonar, transpirar, comer, pensar paz, las 24 horas del día y si es posible las 72 horas del día. Y finalmente, un sexto paso, que es diseñar un sistema que retroalimente esas políticas, normas y recursos, es decir, ¿para qué? Para no solamente su evaluación, sino para su rediseño, porque también una política sin evaluación, pues no es política, como también leyes sin evaluación, o no son leyes, o sea, la evaluación sería tener la capacidad de crítica y autocrítica para poder perfeccionar y poder avanzar. Con esto, termino mi participación en este segundo foro por la paz. Yo felicito a sus organizadores, a los ponentes, a los asistentes y que los resultados, yo espero, de este foro puedan ser difundidos por otros medios y que llegue a oídos de quienes elaboran leyes a los espacios de discusión, de enseñanza, de investigación, como ya mencioné. Entonces, agradezco cumplidamente la invitación y les expreso mi solidaridad fraterna y les deseo el mejor de los éxitos y mis mejores parabienes. Pues gracias y enhorabuena y gracias por su atención. Es cuanto, maestra Delia. Muchas gracias, doctor Gustavo, quien también ya tiene algunos comentarios y preguntas de su intervención, que al final les haremos llegar. Bien, pues es el turno del doctor Blas Sergio Jaso Hinojosa, quien, además de ser presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, es también docente investigador en la Universidad de Guadalajara. Doctor Blas, bienvenido. Bueno, primero que nada, yo quiero dar todo mi reconocimiento al maestro Víctor Sánchez, porque ha sido una persona, aparte de ser pionero en el tema de la educación emocional y la cultura de paz, ha sido una figura preponderante en Jalisco, porque ha dado la posibilidad de abrir programas que prácticamente en ningún ayuntamiento en el mundo están conjugados de esta manera como lo están en el ayuntamiento en este momento, sea la cultura de paz, lo que viene es la reunión, lo que tiene que ver en las justas restaurativas, lo que tiene que ver los métodos alternos, la educación emocional. Entonces, bueno, esto yo lo reconozco, agradezco al maestro Pesqueira el tiempo que nos dio, yo sé que tanto el maestro Pesqueira, el doctor Pesqueira como el doctor Corjón son personas sumamente ocupadas y reconozco en todo lo que va, igual, este, doctor Oscar, sé de tu trabajo y sé de tu esfuerzo, que estás haciendo ahorita por el tema de la innovación y no se diga, bueno, doctor Gustavo, me aprecio, ya sabes, mucho tiempo, maestra Delia, quiero decirles que yo estoy muy contento porque prácticamente muchos de los que estamos aquí nos tocó participar hace dos años en lo que fue, es y se acaba de aprobar la ley de fomento de la cultura de paz en el estado de Jalisco, fue un esfuerzo que se hizo a partir de que se convocaron diferentes organizaciones de la sociedad civil convocada por entonces el diputado Daniel Robles y que esto me permitió pues que el primer foro lo hiciéramos en el Congreso del Estado y de allá para acá pues ya me tocó ver el desempeño de cada uno de los que estamos aquí y eso a mí me da mucho gusto, el maestro, el doctor Pesqueira y el doctor Borcón pues fueron unos referentes académicos en la ley como parte del consejo o del órgano técnico de implementación pues estamos la maestra Delia, el doctor Oscar y su servidor y pues realmente los que estamos aquí somos los que tenemos que estar en el foro también estuvo la vez pasada el doctor Gustavo Ángeles y tenemos tenemos mucho que dar en este momento sobre este tema que se acaba de impulsar en el Congreso del Estado reitero pues esta ley que fue impulsada por el diputado Daniel Robles en el Congreso bueno, yo quiero decirles mi tema es lo que es la salud mental y la educación perdón y la cultura de paz maestra yo si me puedes a mí poner los tiempos porque tú sabes que me voy y me voy no importa a mí el tiempo que me si me lo señalan es claro que este cuando estamos hablando de un ser integral estamos hablando lo que hoy nosotros le queremos llamar un ser biopsicosocial ecológico y trascendental es decir siempre se estuvo hablando de un ser humano biopsicosocial pero qué pasa con su relación con la ecología y qué pasa con su relación de la trascendencia para poder entender desde mi punto de vista la cultura de paz hay que entender que los seres humanos estamos divididos en una entidad material y una entidad existencial por muchos años nos hicieron creer que la entidad material era lo que había que apostarle había que ponerle todos los esfuerzos y en esta entidad material nos enfrentamos a que había personas que se que se enfocaron por cultivar el conocimiento por cultivar la información por cultivar el poder y por cultivar la parte económica viene la pandemia y nos enfrentamos a que el poder no sirve de nada cuando tienes que relacionarte con tus hijos el dinero el dinero no sirve de nada si tu pareja no está satisfecha contigo y la relación del vínculo del conocimiento no te sirve de nada cuando tienes que hacerles unos huevos con jamón a tus hijos o a tu esposa entonces incluso ese vínculo relacional se ve fracturado si no sabes incluso relacionarte con tus mascotas porque en una de las pláticas que tuvimos aquí precisamente cuando una persona nos hablaba sobre el tema de las mascotas nos decía que había muchos animales que estaban estresados porque estaban adentro de su casa porque estaban conviviendo con los hijos con la familia y pues eso también hacía que los animales se hicieran destrozos yo se los puedo decir con toda claridad a mi gata yo ya no la dejo salir por el tema de la pandemia y pues me ha hecho destrozos que no les puedo platicar me ha roído me ha incluso me muerde entonces yo digo a caray entonces yo tengo que también aprender a relacionarme y a vincularme con mi gato entonces digo caray o sea con la familia con la pareja con la mamá y eso quiero decirles que la mayoría de los casos no se aprende en los libros no se aprende en la formación académica se aprende en la vida cotidiana entonces la realidad material que tenemos pues es el poder es el conocimiento y es lo tangible aquí entra un poco al tema del doctor Borjo cuando hablo de los intangibles esos intangibles por muchos años no le dieron valor este en esta sociedad porque pensaban incluso que esa intangibilidad no era científica porque no estaba en la rigurosidad del método hipotético deductivo entonces al ser un método hermenéutico dialéctico no tenía manera de medirse no tenía de observarse pero entonces yo me pregunto a veces en terapia aquí yo les preguntaba a las personas cuando me decían no doctor es que una persona científica debe de observar medir y cuantificar y yo les decía ah caray entonces explícame este cuando tienes una relación sexual con tu pareja en qué nivel estuvo el orgasmo te lo puede decir si estuvo en un 7.2 o un 4.3 entonces cómo lo mides eso entonces no se puede medir esos intangibles vinieron a darle mucho sentido a lo que está pasando hoy en día entonces la intangibilidad tiene tanto peso en los seres humanos como los elementos tangibles como nos decían que lo intangible no era científico entonces no le apostamos a eso le apostamos reitero al poder al conocimiento a lo material ¿qué pasa? entonces hemos podido encontrar y de hecho les hacemos un comercial este libro que coordinó el doctor Gorgón en el que nos hizo el honor de participar hablamos precisamente de que esa intangibilidad tiene que ver mucho con las habilidades de un promotor de paz un promotor de paz que no tiene salud mental es muy difícil que acceda a la paz porque la persona que tiene conflictos emocionales no resueltos por supuesto que los va a transferir por supuesto que va a tener una relación de conflictividad incluso eso lo ha escrito el mismo doctor Jorge en sus libros si hablamos de la mediación asociativa es uno de los modelos que más se acerca a la relación humana a partir de la mediación entonces ¿qué hablamos aquí? que entonces si nosotros queremos entrar a lo que viene a ser la cultura de paz tendríamos que también tener competencias y esas competencias si me permites maestra las quiero poner en la diapositiva no sé si me me permitas ponerlo ya puedes hacerlo doctor gracias entonces ¿a qué nos referimos con esas competencias? nosotros hablamos de que estas competencias si se puede ver bien maestra sí ya lo ya lo vemos si pones modo presentación se vería mejor este entonces de hecho lo estamos poniendo en el libro que nos hizo reitero favor de invitarlos el maestro y nosotros hablamos que un mediador o una persona que se quiere acercar al tema de la cultura de paz también tiene que tener competencias no se nos olvide que antes se nos formaba de manera disciplinar es decir la forma disciplinaria era que teníamos que aprender todo lo relacionado con nuestra área de conocimiento o nuestro objeto de estudio si eras ingeniero tenías que estudiar todo lo de ingenierías y ahora nos damos cuenta que ahora la formación de un profesional se mide por competencias ¿cuáles son esas cuatro competencias? es conocimientos son habilidades son actitudes y son valores entonces ahora el conocimiento es una de esas cuatro competencias ahora se mide qué actitud tiene el profesionista ante su medio y ante su entorno social qué habilidades tiene para resolver problemas es decir hay empresas donde nos contrataron nos llegaron a contratar para el tema de recursos humanos y nos decían doctor yo no quiero una persona que sepa mucho yo quiero una persona que me resuelva cosas y quiero una persona que tenga actitudes para que no me genere conflictos con las demás personas fíjense cuando antes los currículos eran por conocimientos y ahora los currículos son por competencias y es increíble que ahora pueden contratar o puede tener una ventaja laboral más una persona que organizaba certámenes de belleza en su preparatoria o que organizaba las elecciones de su facultad esa persona puede tener más habilidades a nivel de competencias que aquella persona que se preocupó mucho por sacar por sacar cienes entonces ahora las empresas dicen yo necesito a alguien competente que tenga estas cuatro competencias y nosotros las plasmamos de una manera muy sencilla como Dios nos dio a entender a partir de estas competencias que nosotros decimos el mediador un mediador debe de ser una figura natural en el tema de la cultura de paz y este mediador desde nuestro punto de vista por supuesto tiene que tener estas cuatro competencias y ya las hemos platicado mucho uno debe de conocer el marco jurídico hay muchas personas que se meten a la cultura de paz y no conocen las leyes que están al margen de toda la cultura por ejemplo la ley de niños niñas y adolescentes la perspectiva de género los métodos alternos de solución conflictos la ley de los más vulnerables no saben lo que es reivindicar a una persona porque obviamente la están violentando y no se dan cuenta que eso ya también tiene consecuencias jurídicas entonces una persona que está acercada al tema de la cultura de paz tiene que conocer las leyes porque su marco jurídico su marco de referencia es lo que le va a dar la posibilidad de no revictimizar a las personas con las que puede estar relacionándose nosotros creemos que debe tener herramientas ¿cuáles son esas herramientas? pues tiene que tener el manejo de una serie de técnicas en la psicología aquí es muy importante esto si mis maestros no me dejan mentir ahora los paradigmas científicos son son híbridos epistemológicos ahora si tú tenías conocimientos hipotéticos deductivos ahora te vas a tener que meter a los conocimientos hermenéutico dialécticos es decir el que manejaba el conocimiento positivista hablo por ejemplo de un abogado se va a tener que meter a las emociones se va a tener que meter al conocimiento hermenéutico dialéctico para eso son las técnicas entonces un mediador o una persona que quiere dedicarse a la cultura de paz también tiene que tener herramientas técnicas que es puede ser la programación neurolingüística nosotros hablamos de hecho que tenga conocimientos en neurociencias porque esta persona debe de ser un promotor de paz tiene que saber cómo opera el cerebro de la persona tiene que saber cuáles son las partes de violencia para poderlas controlar manejar y poder darles un mejor cause a las emociones es decir una persona que llega con una emoción a flor de piel es un trato muy diferente que le tienes que dar a una persona que llega violenta o una persona que llega muy agresiva o una persona que llega muy reflexiva los tratos son diferentes y esto te lo dan las herramientas que te da precisamente este nivel de competencias del que estamos hablando obvio una persona que se mete a la cultura de paz tiene que tener una concepción filosófica antropológica y filosófica de lo que es la cultura de paz hay algo que nos han criticado mucho cuando hemos hablado de este tema la cultura de paz no es solamente desearnos amor y desearnos bienestar para el prójimo y desear que este mundo va a cambiar e irnos a un monte y llevarnos nuestras velitas no la cultura de paz es una metodología científica técnica y metodológica no sé si esto me lo estoy de acuerdo mis maestros que están aquí presentes digo qué quiere decir esto que muchas veces se asociaba el tema de la cultura de paz con temas de psicología positivista psicología de yoga de mantras sí es una parte pero también tiene que haber una concepción filosófica de la paz porque si no hay una claridad en este punto te puedes perder y puedes entrar a otras teorías que te pueden desequilibrar por ejemplo hay teorías que lo que te piden es que tú te desconectes del mundo y que estés en paz y tranquilo pero lo que no te dicen esas teorías es que cuando regreses al mundo terrenal puedes tener una depresión más fuerte de la que tenías anteriormente si me permiten lo digo en primera persona se los digo yo trabajé siete años con pacientes suicidas siete años en las clínicas del dolor en el área de tanatología y yo veía que había personas que les decían tú relájate tú este abstraete de la realidad si alguien murió ya pasó ¿no? y lo que pasa es que cuando regresaban a la vida práctica pues imagínense entraban unas depresiones mucho más severas que las primeras también aquí hablamos que debe de haber una educación emocional esto de la educación emocional les quiero decir algo el maestro Víctor fue un pionero en esto en México porque fue el que presentó la primera ley en el tema de la educación emocional yo creo que por eso nos identificamos muchísimo la maestra y yo con él porque cuando nos empezó a hablar de educación emocional dijimos ah caray qué impresionante pues una persona que está en los niveles donde está y que está hablando de las emociones fue algo que por lo menos a mí me impactó me llamó mucho la atención porque ustedes ven al maestro y su calidad como persona va muy acorde a esto que él en algún momento presentó por eso nosotros ahorita le damos tanta prioridad al tema de la educación emocional porque cuando tú tienes el manejo de tus emociones el control de impulsos el manejo de la tolerancia a la frustración por supuesto que estás habilitado para poder transmitir una idea de paz y esa idea de paz no se adquiere muchas veces en los libros ojo con esto se adquiere un minuto doctor muchas gracias el vínculo relacional entonces nosotros hablamos en el libro este en este libro pues que que les decía hace unos días salió hablamos del control de impulsos hablamos de la la tolerancia a la frustración hablamos de la educación emocional tienes que saber y poder interpretar las emociones que traes claridad en la sexualidad ¿saben lo que podría pasar una persona que no tiene claridad en su sexualidad? o sea imagínense los actos que podría hacer cuando se enfrenta a un acto homofóbico porque no tiene control de ni conocimiento de su sexualidad el manejo del autoconcepto es muy importante por eso hablábamos que debe de ser una persona biopsicosocial ecológica y trascendente ¿qué es esto? la persona si no tiene cuidado de su persona también no puede transmitir la idea de la paz porque no tiene cuidado en su ser hablamos también del manejo de la transferencia es decir la transferencia desde la perspectiva psicoanalítica es que cuando alguien te agrede tú tienes que saber contener dicho de otra manera tienes que saberte callar cuando te tienes que callar tienes que saber contener cuando tienes que contener no siempre es la agresión bueno y la apertura intelectual obviamente una persona que tiene apertura intelectual es una persona que va a estar abierta al conocimiento abierta a las ideas y abierto a lo que las personas le puedan ofrecer no puede ser una persona retórica dogmática o pensar que tú tienes el conocimiento puro y etéreo en este planeta entonces una persona un promotor de paz tiene que tener la conciencia de que su ideología se puede tener que estar adaptando a las nuevas condiciones que está viviendo bueno muchas gracias esta es la parte que a mí me corresponde gracias maestra muchas gracias doctor Blas por su intervención y también aquí tenemos ya algunos comentarios bien pues ahora es turno del profesor Oscar Felipe García de de él quiero comentar lo siguiente el doctor el profesor Oscar es líder de proyectos sociales pero también es consultor educador social desde las universidades gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales es muy importante el trabajo que hace el profesor Oscar bienvenido y adelante profesor muchas gracias voy a voy a tratar de de presentar de hacer una presentar pantalla un momento si me permite que te voy a probar ah tendrías que habilitarme dice que estoy inhabilitada la función de compartir ya está listo doctor ok bueno entonces vamos a tratar nuevamente voy a tratar de de hacerlo un momento hay una pregunta que dice que cuál es el nombre del libro y dónde lo pueden conseguir mientras el doctor se posiciona bien este es el libro este es el libro que coordinó el doctor Borjón si nos permite en un momento más vamos a dar la liga para que dónde lo pueden conseguir el libro se llama la profesión de la mediación y fue donde nos hizo el honor el doctor de permitirnos participar en esta publicación entonces hay una pregunta donde dice dónde ahorita les pasamos la liga listo yo no sé muy bien no sé si ahí lo están viendo todos mi presentación ya la podemos ver ok vamos a voy a iniciar voy a ser breve es un honor nuevamente quiero expresarlo estar con ustedes escuchando y compartiendo estos conocimientos puede discúlpeme doctor puede poner ahora sí modo presentación gracias bueno conocedor digamos de la experticia que tienen todos los ponentes que hoy me acompañan y su gran experiencia quise yo hacer mención a un tema que era el tema del liderazgo y para eso voy a referir que el liderazgo para la paz antes de hablar del concepto del liderazgo para la paz el liderazgo puede ser entendido como una fuerza en movimiento es decir el liderazgo es aquello que hace que una persona o en una organización o en un contexto las cosas puedan suceder es como esa fuerza oculta que mueve los hilos y que puede estar encaminada enfocada para generar aspectos positivos para el beneficio común o aspectos adversos si vemos este video esta gráfica vemos por ejemplo como de manera muy particular vemos una gráfica de como alguien tapa unas fuentes de agua construye sobre esas fuentes de agua unos edificios y luego como ese ecosistema recupera digamos su territorio genera una crisis digamos en el contexto y eso todo se produce precisamente por un estilo particular de liderazgo en el concepto particular de hablar de un liderazgo para la paz así como en las organizaciones podríamos entre muchas formas de liderazgo podríamos decir que hay un liderazgo de tipo funcionalista y entre muchos y un liderazgo de tipo estratégico es decir hay formas de conducir procesos aún en nombre de la paz que pueden estar enmarcadas a digamos a usar a las personas y a usar a los elementos pero no con el objetivo de desarrollar a las personas sino con el objetivo de muy funcional de que se hagan las cosas pero no que se desarrollen quienes trabajan en esas organizaciones y esto lo digo porque infortunadamente quiero sentar la reflexión en un tema que me preocupa un poco o más bien me ocupa y es ver que en nuestros países sobre todo en Latinoamérica las personas que se han dedicado al activismo social y a la lucha por la paz entre otros temas pues han tenido un gran desgaste humano en personal aún en su salud mental a veces han tenido que toparse con forma de liderazgo en sus países persecuciones inclusive muchos hasta han perdido su vida y esto hace que haya un desgaste en las formas de liderazgo inclusive en las organizaciones mismas que atienden lo humano por eso quise traer este aspecto en este sentido recordemos que nosotros tenemos retos que necesitamos delimitar muy bien y es los retos de los ámbitos de acción social en eso es importante también el liderazgo porque hablamos de procesos de rehabilitación social habilitación social prevención social promoción reinserción y o vinculación social y es importante limitar esto porque estos son ámbitos que a veces se confunden y no son iguales sabemos que y que quizás hemos centrado mucho la atención en atender y en habilitar o rehabilitar a las personas afectadas por las violencias por los conflictos pero hemos hay mucho por hacer también en materia de prevención promoción y en materia de reinserción y o vinculación social y esto implica un diálogo mucho más multidisciplinario de todo el tema de relacionado con con la paz en ese sentido voy a referirme que el liderazgo proviene de varias fuentes de poder y tiene que ver con poder puede ver tiene involucra aspectos organizativos pero también involucra aspectos personas vemos que nuestras comunidades nuestras organizaciones nuestras sociedades descansan en algunas organizaciones pero también en algunos rostros en algunas personas que son las que tienen la capacidad de ser influyentes de la manera que necesitamos que sean influyentes un ejemplo de ellos son los actores que hoy tenemos aquí son el liderazgo y el poder que descansa en ellos es un poder que está en el poder de su activismo de su conocimiento pero también el liderazgo está en las organizaciones mismas que representan una causa y ese nivel de influencia si no se cuida si no se vigila el tipo de liderazgo y el tipo de influencia que estamos teniendo sobre las comunidades y sobre las redes también puede ser adverso en ese sentido podríamos debemos considerar esto según una visión sistémica de este aspecto las personas los sistemas en los que las personas están las organizaciones los modelos preguntarnos si los modelos con los que se están trabajando los programas y los proyectos en temas de paz son modelos que tienen la evidencia científica necesaria si estamos haciendo evaluación de programas evaluación de estos modelos y volvemos al tema de la gestión que es un tema que descansa también en forma de liderazgo esta idea de un liderazgo para la paz digamos que nos tiene una visión sistémica que debemos cuidar en las organizaciones y es que al menos debemos garantizar que hayan unos subsistemas de mantenimiento control para sopesar el esfuerzo que hacen las personas día a día para en el subsistema de adaptación ¿qué es el subsistema de adaptación? no me puedo extender mucho por el tiempo tiene que ver con todo ese esfuerzo por formar capital humano formar personas formar mediadores formar personas que tengan los conocimientos para contener estos fenómenos en los temas que trabajamos y lo técnico tiene que ver que estos programas sean programas y estas políticas estas leyes que generen estén basados en procesos científicos y técnicos pero también debemos agregar acciones que tengan que ver con el cuidado eso es lo que tiene que ver el mantenimiento con el cuidado de los actores y con el cuidado de las organizaciones y con el monitoreo de las prácticas es por eso que voy a esto lo que hoy se están hablando ya de la necesidad de su sistema de gestión humana para el desarrollo no solo para la certificación sino para el desarrollo y cuidado de las personas y es una tarea que quiero poner en la mesa de esta reunión para que nos preguntemos si también hemos incluido en la agenda ese sistema de gestión humana o si tenemos que a partir de aquí que hacer entre todos los que estamos aquí generar alguna acción en esa materia se nos están no podemos dejar que nuestros activistas nuestros líderes se agoten se desgasten porque son son activos muy preciosos para la sociedad incluyendo la vida de los que me acompañan que han sido actores fundamentales para que muchas cosas sucedan en sus países en este sentido necesitamos generar un sistema experto pero que esté basado también en el monitoreo del cuidado de las personas voy un poco rápido porque es mucha información para los 10 minutos pero voy a acabar aquí he venido trabajando en esta idea de liderazgo para la paz a ese mecanismo en una publicación que saqué el año pasado le llamé iniciativa superior y es como una invitación a generar en un libro que se publicó el año pasado a su servidor a generar una idea de dirección digamos para organizaciones para promover la paz en las organizaciones que se sustenta en dos conceptos uno es el concepto de PAEI que tiene que ver con el manejo y otro es el concepto de CAPI que tiene que ver con el manejo de una serie de formas de liderazgo y con el manejo de tres conceptos claves que son la autoridad el poder y la influencia eso es lo que refiere CAPI como ese CAPI que es el manejo del conflicto en función de la autoridad el poder y la influencia se relaciona con unas formas de liderazgo que existen como que están representadas en el PAEI y estos son estilos diversos de liderazgo pero que también enfrentan intereses diversos a partir del CAPI que es la autoridad el poder y la influencia esta gráfica resume un poco los últimos diez años de investigación y trabajo de consultoría con organizaciones donde veo que en el tema de la mediación de los conflictos digamos hay muchas cosas que necesitamos fortalecer en términos de estos intereses diversos y estos estilos diversos y en términos de funciones de lo que yo he podido recuperar en términos de PAEI CAPI para que podamos lograr las condiciones de confianza y respeto que se necesitan para que podamos darle una visión sistémica a un liderazgo para la paz en este sentido dejo yo creo que ya tengo que ir terminando si no estoy mal ya se me acaba el tiempo pero no sin antes decir que la importancia que tienen elementos como la innovación social que nos permita digamos afectar hacer afectaciones a nivel macro a nivel del sistema interorganizacional que a eso se refiere la innovación social a una forma de gestión que logre generar cambios sistémicos y generar modelos o esquemas de trabajo interorganizacionales y no tan solo organizacionales interpersonales o individuales y también monitorear un poco lo que esta una generación de capital social que no genere anarquismo o corrupción en ineficiencia a nivel macro sino que genere cooperación cooperación y que a nivel micro haya también una autonomía en las oportunidades porque muchas personas que también en la causa de la paz están generando algunas entre comillas patologías sociales como el individualismo amoral el familiarismo amoral y la anomia que no tendré tiempo de ampliarlo pero que son formas de comportamiento donde en realidad las personas no están buscando el bien común y las oportunidades y el bienestar social sino que están buscando generar ciertas experiencias sectarias que en últimas terminan siendo también formas muy importantes de violencia a nivel de los contextos sociales a ese fenómeno entre otros que he clasificado en los últimos 10 años de estudios con organizaciones y contextos hay un fenómeno por ejemplo que cito mucho que es yo le he denominado el vampirismo social que es una forma de liderazgo que no deja digamos desarrollar a los miembros de ese contexto y yo con esto termino estoy entonces colocando en la mesa la necesidad de que creemos no sé si le llamamos un colectivo un consejo internacional que ya estaría para mí conformado por los actores que están aquí presentes que delimite y cuide mucho las formas de liderazgo que estamos teniendo y generemos un liderazgo para la paz muchas gracias muchas gracias doctor Oscar excelente lo que hoy nos pones aquí en la en la mesa que más adelante se va a discutir y bien pues ahora es turno del doctor Jorge Pesqueira Leal les comento que él es presidente del Instituto de Mediación de México SC y es un gusto que esté con nosotros el día de hoy adelante doctor Jorge su micro si lo puede abrir por favor muy buenas tardes a todas y a todos sin duda alguna una excelente experiencia este intercambio de conocimientos de experiencias en este segundo foro voy a omitir el reconocimiento en particular porque sólo disponemos de unos cuantos minutos si me gustaría hacer un par de comentarios en relación con lo que comentaba Francisco específicamente sobre el regalo que según señala se dio a México por el poder judicial o por el poder legislativo ahí sí creo yo que es importante hacer hincapié en que este movimiento el de mediación atípicamente frente a otras instituciones que nacen en México fue producto de un constante hacer y rehacer de la sociedad civil o sea los últimos años de la última década del siglo XX fueron clave para que se sensibilizara a los plenos de los tribunales superiores de justicia de los estados de la república y de ahí dar pauta a toda esta tarea que Francisco quien les habla y tantos más hemos ido poco a poco edificando específicamente en el tema de la pertinencia de la importancia de la mediación como un instrumento valioso para construir paz en las comunidades también quisiera yo comentar y en lo que se refiere precisamente a la exposición de Blas que si nosotros pretendemos democratizar la práctica de la mediación en México no es indispensable que el mediador o la mediadora conozcan derecho si es ideal que lo conozcan y sobre todo que sepan sobre aquello que tiene que ver con lo que se va a mediar pero lo que busca y lo que señala Francisco que es muy pertinente es esto de cómo lograr que se disemine a lo largo y ancho de una nación precisamente métodos colaborativos de solución de controversias es decir que cobre fuerza y vida la justicia autocompositiva en México y para esto es indispensable el forjamiento de mediadores y mediadoras pacificadores pares y los pares son integrantes de comunidades originarias integrantes de centros de reinserción social integrantes de distintos colectivos diseminados en nuestro país en ese sentido es muy importante hacer una diferenciación entre aquellos mediadores que deben conocer el derecho porque están operando en el ámbito del marco normativo nacional o estatal y aquellos otros que son de mucho más utilidad que son los que en el día a día que están insertos en comunidades en distintos espacios son los que en el día a día pueden hacer la diferencia y son los que pueden en realidad ser artífices eficaces en la construcción de cultura de paz tuve oportunidad de dar lectura a la ley estatal de Jalisco específicamente sobre fomento a cultura de paz no hay duda de que es de enorme importancia tuve acceso evidentemente a la exposición de motivos y a su texto sin embargo es muy importante destacar que hablamos mucho y con frecuencia del tema de la paz la cuestión es cómo se edifica en hechos porque en el mundo entero hay desde discursos hay desde políticas instrumentadas por estados generación de normas diseminadas en distintos espacios pero el tema es y cómo realmente podemos lograr que las personas cuando se suscita un conflicto que suele manifestarse en la cotidianeidad este no escale a violencia sino que en tanto estábamos de acuerdo y en armonía interactuando resulta que ahora estamos en desacuerdo y en consecuencia en conflicto nada sucede grave si nos encontramos en conflicto todo se vuelve crítico si el conflicto escala hacia la violencia en tanto no suceda eso bienvenido el conflicto porque forma parte de la cotidianeidad siempre y cuando vuelvo a repetir nosotros podamos prevenirlo o si emerge en nuestra mente o en un cierto espacio aparecer en escena para desactivarlo y desactivarlo a través de qué a través de la vía idónea de la que disponemos los seres humanos a través del diálogo a través de la deliberación y sobre todo a través de la construcción del consenso cuando nos referimos nosotros a las habilidades del siglo 21 que ese es el tema que me toca abordar habilidades escolares para el siglo 21 y edificación de la paz social viene a la mente de todos tres momentos clave y que tienen todo que ver con la edificación en hechos de cultura de paz la organización de naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura ha generado informes sobre cuál debiera ser la educación en nuestro planeta el primer informe se remonta a 1973 y ese informe se plasmó en un documento que se llama aprender a ser es decir aprender a ser seres humanos Edgar Fauré es el representante en su momento del colectivo que elaboró este documento hay un segundo documento también de organización de naciones unidas de unesco que se produce en 1996 que se denomina la educación encierra un tesoro acá encontramos nosotros que de Jacques Delors presenta un segundo informe muy importante sobre lo que debe ser la educación la educación en la familia pero sobre todo y particularmente en instituciones donde hay un cierto orden y una cierta coherencia para efectos de la formación de seres humanos y ahí aparecen cuatro pilares fundamentales aprender a conocer aprender a hacer que son competencias aprender a ser ser humano y aprender a vivir juntos donde aparecen precisamente estas metodologías que hacen a una convivencia sana a una coexistencia armónica y pacífica pero el año 2015 se generan condiciones de nuevo por unesco para generar o producir lo que se piensa debe ser la educación 2021-2050 y entonces no es que se transite de una fase a otra sino que nos encontramos en un ir creciendo aunque en términos generales en particular en México seguimos educando sin tomar en consideración aquel informe de 1973 seguimos educando arcaicamente y en consecuencia en el tema de competencias traemos una grave deuda con el alumnado de todos los niveles con las personas que se están formando y capacitando pero lo más importante es que se ha o se debe transitar de el conocimiento que evidentemente es como la primera base es como hablar del cerebro triuno el conocimiento las competencias que es un tema que está presente y que todavía está por ahí por cristalizar y las habilidades entonces las habilidades respecto de las cuales se ha laborado desde las últimas dos décadas del siglo XX que ahí han estado y que han proliferado ahora a partir de esta busca esta búsqueda de educación en construcción de paz aparece precisamente esta estrategia de educación en habilidades y la educación en habilidades se da específicamente en cuatro categorías la primera categoría de la que ya se hablaba antes tiene que ver con la habilidad para aprender a innovar este es un tema clave en los tiempos que vivimos donde la inteligencia artificial pareciera ser que arrolla el desarrollo humano cuando este es clave para operar para construir para edificar cultura de paz y bien así como está esta categoría hay otra muy importante que son las habilidades para la vida para la vida personal y para la vida en la escuela desde que nosotros aparecemos en escena en preescolar en cualquier nivel educativo pero también hay una tercera categoría que tienen que ver precisamente con estas habilidades básicas para el manejo de información medios tecnología y por último no queda por fuera una cuarta categoría de precisamente habilidades de pensamiento habilidades en valores y habilidades éticas yo quisiera señalar en particular que si se trabaja en México y se da vida al artículo 3 de la constitución yo les podría decir que así como en el segundo informe de UNESCO de Jacques Delors donde se expresa que la educación encierra un tesoro yo les diría que el artículo 3 de nuestra constitución encierra un tesoro y que estamos años luz entre el deber ser en la educación plasmado en el artículo 3 y la realidad que se vive ahora mismo en la educación en México el artículo 3 si cristalizase en su texto estaríamos dando los pasos pertinentes para edificar para construir una cultura de paz por una parte tendríamos dos instituciones socializadoras que convergen que hacen sinergia la familia con tremendas y críticas dificultades para operar en el rol que le compete donde también debemos desarrollar competencias y habilidades y la escuela que debe ser un elemento que interconecte la comunidad y la familia de tal manera que como ente articulador pueda precisamente dar vida transmitir los elementos la savia que se necesita precisamente para que se conjugue para que todos convertidos en uno se pueda edificar cultura de paz y es ahí donde viene el tema de lo que establece el artículo 3 en primer término la necesidad de que se respete y se practiquen los derechos fundamentales los derechos humanos la necesidad de que todos y cada uno de nosotros seamos respetados nuestra dignidad intrínseca pero sobre todo un segundo punto que es muy valioso el derecho inalienable que tenemos todos al desarrollo armónico y pleno de las facultades que nos son inherentes es decir de las facultades con las que llegamos al mundo eso está plasmado en el artículo 3 y esa puede ser la carta de navegación para construir paz en nuestro país y para construir paz en el mundo entonces bajo esa premisa si tenemos nosotros en México una constitución con un artículo 3 tan rico y tenemos por otra parte informes de UNESCO el último que está por presentarse ya en noviembre de este año y que marca la hoja de ruta hacia el 2050 y nos plantea entre otros cuando se refiere a habilidades para que nosotros podamos crecer integralmente pues obviamente se refiere a la flexibilidad humana a la adaptabilidad humana a las habilidades sociales a la autoconciencia a la autorregulación a el conocimiento de los demás a saber relacionarnos y a saber tomar decisiones cualquiera de estos ingredientes que les acabo de mencionar refiriéndome específicamente a habilidades para la vida que se contemplan para la educación del siglo XXI están entreverados con este tema que se comentaba por mi compañero anteriormente la potencia la importancia de la habilidad de la innovación porque la habilidad para la innovación contempla para el siglo XXI ingredientes que tienen que ver con una innovación en la que se opera en consonancia para que las personas coexistan armónica y pacíficamente y ahí aparece ahí aparece en estos documentos elementos como la metacognición como la creatividad como la innovación como el pensamiento crítico como el pensamiento lógico como el pensamiento cuantitativo como la comunicación como la cooperación y como la resolución de conflictos todo esto que les señalo en una única de las cuatro categorías que se contemplan para la educación dos mil veintiuno dos mil cincuenta si yo tuviera oportunidad de ahondar por ejemplo en estas habilidades como por ejemplo habilidad de conocimiento de conciencia de nosotros mismos simplemente les enuncio evidentemente es indispensable que aprendamos a identificar las emociones que no son inherentes a cada cual que no todos las compartimos porque las emociones se construyen en la medida en que nosotros interactuamos con nuestro entorno se habla mucho de emociones básicas congénitas deben serlo porque sabemos nosotros que tenemos un cerebro básico un cerebro límbico y que por ahí nos viene genéticamente inclinaciones emocionales pero en su mayoría las emociones las construimos vivimos en una sociedad que nos aliena en una sociedad anómica en una sociedad que no ayuda a que nosotros podamos realizar lo mejor de nosotros mismos es decir nos contiene y nos ciega el entorno en que vivimos ese individualismo depredador que no ayuda que no abona a que nosotros convivamos coexistamos pacíficamente entonces es muy importante que nosotros si tenemos claro este estos ingredientes de aprender a tener autoconciencia vinculemos no solo el elemento de conocer nuestras emociones saber y experimentar por qué siento como siento por qué pienso como pienso por qué me comporto como lo hago pero también dentro de ese rubro y termino en un minuto se encuentra por ejemplo la autopercepción la autopercepción es vital que nosotros seamos claros para saber si aquello que pensamos o aquello que suponemos que queremos es lo que realmente queremos o es lo que se ha construido en nosotros para que eso queramos y esto es clave porque tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos con la percepción que tenemos de los demás que se puede construir artificiosamente hasta con cierto nivel de maldad de nosotros mismos y bueno con otros aspectos o elementos de percepción pero si es importante también así ya rápidamente decir que en este tema de la autoconciencia es muy importante que nosotros comprendamos la importancia que tiene el reconocimiento de nuestras fortalezas si no reconocemos si no identificamos nuestras fortalezas nuestro yo es un yo débil el fortalecimiento del yo es clave en la interacción de un yo de un yo un yo en el cual lo esencial es la toma de perspectiva que significa toma de perspectiva que como lo señala el principio 10 de la declaración universal de los derechos del niño el niño y la niña deben ser educados en la comprensión en la tolerancia en la amistad en la paz en la fraternidad con plena conciencia de que deben consagrar sus energías y sus aptitudes al servicio de sus semejantes es decir antes que yo están los otros y estoy junto con los otros y entonces yo ya no estoy antes porque también para nosotros yo también estoy antes y con esto ya cierro es muy importante en esta área que está contemplada para la educación del siglo 21 es muy importante este tema del autocuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente y el cuidado de nuestra mente está directamente asociado a un elemento muy importante generado por la organización mundial de la salud en 1993 que son las habilidades para la vida contempladas en aquel momento y no ahora para la enseñanza del siglo 21 y me refiero al autoconocimiento que evidentemente tiene su grado de dificultad pero no es tan complejo si sabemos cómo instrumentarlo a la asertividad a la empatía a este tema que es tan importante de las relaciones interpersonales a saber tomar decisiones no dejarnos llevar por la impulsividad que nos arrasa y nos convierte en víctimas de nuestro propio comportamiento pero también esto que tiene que ver con la solución de situaciones que se nos presentan ese pensamiento creativo el crítico pero también cómo maniobramos emocionalmente ante la realidad y sobre todo cómo nosotros tenemos un pertinente manejo de nuestro estrés es tanto tanto lo que hay que expresar sobre lo que está por venir y que va entreverado va en sinergia y a la vez camina entre esto de cuidar mucho nuestra común humanidad y esto otro que tiene que ver con estar preparados con esa adaptabilidad con esa flexibilidad que se requiere en los tiempos que vivimos donde la sociedad del conocimiento en la revolución del conocimiento en este en este magnum que vuelve líquida la sociedad como lo señala Bauman o que vuelve incierta nuestra sociedad nos lleva hacia un futuro y la educación en consecuencia debe ser de suficiente calado para que nosotros podamos en un futuro próximo poder a través de una familia del siglo XXI con unas características que las sé muy bien pero que lamentablemente no las podemos comentar y una educación del siglo XXI que también ahí está y que no podemos porque no tenemos tiempo para ello pero que conjugadas con la comunidad en esta articulación que les comento sí puede generar condiciones para construir cultura de paz si no es por ese camino en lo que a mí se refiere no veo por dónde al margen de las leyes que se generen y del buen ánimo y de la disposición que tengamos no veo por dónde se encuentre esa luz en el horizonte cuando estamos ahora mismos atrapados en un mundo en una sociedad en comunidades donde la violencia se apropia de nuestro entorno de la realidad y de la que es importante salir pero como bien se señalaba hace unos minutos por mis colegas es importante que esto suceda a través de una visión consciente de nosotros mismos y de nuestro entorno muchas gracias muchas gracias doctor Jorge por su intervención y que también ya tiene por aquí algunos comentarios de Juvenal que lo tenemos ahorita aquí en vivo y bien ahorita toca la intervención de nuestro secretario general maestro Víctor Sánchez adelante es de usted la palabra muchas gracias a todas y todos después de haber escuchado a la mayoría la verdad es que es un gran reto poder tratar de dar algunas ideas fundamentales algo que ayude a la construcción de la paz pero es tan tan grande la violencia es tan tan oscura la realidad que muchos tenemos algo que decir algo que hacer esa es la parte que yo comenzaría y bueno mi plática la titulé precisamente la participación ciudadana en la construcción de la paz justo algunos saben que tengo muchos años en el servicio público yo llevo ya 26 años en el servicio público por eso puedo decir que la construcción de la paz y empresaria con esa premisa no está tanto en las políticas públicas como algunos aquí lo han comentado con sus críticas también muy legítimas la construcción de la paz los movimientos sociales que hemos visto muchas veces en la historia son los que realmente construyen en la historia y buscan hacer los cambios de paradigma lo dijo el doctor Jorge Pesqueira yo sí creo que los cambios constitucionales en materia de construcción de la paz de los machos etcétera fueron justo por este empuje que ha tenido la sociedad el sistema de justicia penal es el empuje que dio la sociedad civil en muchos años yo recuerdo por ejemplo aquella marcha de más de un millón de personas y tal vez me equivoque tal vez fueron más en el 2005 en el sexenio del cambio democrático de Fox precisamente la gente ya al final de su sexenio decepcionaria dijo ¿dónde está el cambio? fue la sociedad civil y más allá de organizaciones civiles algunas muy legítimas otras no tanto pero ya más de un millón de personas que se expresara fue la antesala a llegar a lo que era la reforma constitucional del 2008 que ustedes lo saben no ha terminado de aterrizarse ni de tener los resultados que todo el mundo está esperando y de eso ya hace 2008 2005 pues y del cambio este democrático del 2000 20 años o sea casi una media generación pero eso no debe decepcionarnos o sea también esta premisa va en el sentido de oigan la gente está empujando y los gobiernos nos siguen decepcionando porque si evaluáramos el 2000 2006 2012 y 2018 hoy 2021 ¿cuánto ha cambiado? hemos avanzado en la lucha contra la violencia no hemos avanzado seguimos retrocediendo seguimos retrocediendo a lo mejor alguien puede decir otra cosa pero los números son muy crudos hoy en día las encuestas de victimización ¿qué nos dicen? 33 millones de deditos al año y luego ¿cuánto es la cifra negra? bueno hasta un 90% porque solo el 10% llega a denuncia ¿no? todo eso está comprobado hoy ya las cifras oficiales todas manipuladas la desconfianza de la gente y ¿cuánto se hace justicia? que lo hemos dicho muy poco ¿no? 100, 100 y tantos mil personas llegan a ser juzgadas de 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 30 millones de delitos a lo mejor de esas ustedes bajen a lo mejor una persona comete varios delitos en un año tal vez sean 20 millones de personas que cometen delitos eso solamente en delitos porque luego podemos hablar de la violencia con otra otro tipo de materias de la violencia que se que es la que se refleja en cuando hay violaciones a los reglamentos municipales códigos de justicia cívica etcétera y de la violencia que se genera que ni siquiera está en reglamentos es decir la violencia que podemos estar generando en casa porque a lo mejor hay es una violencia a lo mejor de otro nivel que quiero decir con todo esto un poquito de hablando de los problemas que ya conocemos la construcción de la paz es una gran tarea que todos necesitamos empezar a hacer por eso yo creo mucho en la educación emocional en la justicia restaurativa en la mediación en en empezar en en el individuo y por eso aquí también en lo que decía varios de los que me se dieron de una manera magistral en sus ponencias necesitamos trabajar fuerte en la escuela en la casa en la comunidad yo sí creo que la educación juega un gran papel y la educación no solamente se da en la escuela por eso también hablo de la comunidad también hablo sobre todo de la casa para retomar muchas cosas que estamos perdiendo por las amenazas del crecimiento exponencial de las ciudades la ONU ha dicho que en el 2050 el 75% de la población en el mundo va a vivir en las grandes ciudades si teníamos como que la esperanza de que íbamos a empezar a regresar a las ciudades medias y a los pueblos olvídense está comprobado que las grandes ciudades están creciendo de manera exponencial y eso está cargando muchísimos problemas los criminólogos muchos los penalizan los sociólogos por supuesto que tienen demostrado los grandes problemas que trae la aglomeración de personas la falta de agua la falta de seguridad etcétera la desigualdad las periferias y eso está creando por supuesto que más violencia por eso es importante voltear más allá de ver este macro los macros problemas las políticas públicas que tendrían que buscar hacer crecer las ciudades medias regresar a las comunidades rurales fortalecer la economía y todo lo que ustedes quieran para que la gente no nos vinieramos porque yo soy uno de ellos yo emigrí a esta ciudad a los 13 14 años en busca de un mejor futuro pero si aparte de eso necesitamos voltear también a lo micro ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué están haciendo las comunidades? ¿qué está pasando con las organizaciones civiles? la sociedad civil organizada yo sí creo que ahí está el gran cambio que se necesita las políticas públicas que a veces vienen desde organismos internacionales como aquí ha dicho el doctor Pesqueira la ONU se ha cansado de trabajar en muchas políticas públicas que trata de impactar en los estados y a nivel federal de igual manera yo sigo viendo un sistema político con muchas deficiencias con mucha manipulación si yo les pudiera confesar toda la frustración que he vivido en muchas de mis áreas donde he tenido responsabilidades públicas las ideas de la sociedad civil son buenas pero vente a un gobierno donde tienes que batallar con verdaderos elefantes que son las burocracias para hacerlos caminar en fin entonces sí creo que la educación nacional tiene que jugar un papel importantísimo y porque hablaba también de los pueblos en los pueblos aquellos valores que teníamos ibas en la calle conocías a todo mundo saludabas a todo mundo son valores universales que ayudan al final de cuentas también a contener la violencia porque la gente se conoce hay redes de confianza etcétera hay respeto etcétera hay muchas hay mucho tipo de valores que hoy se han perdido porque tú por ejemplo en la ciudad de México tú saludas a alguien y te ven con desconfianza aunque les des el buenos días el buenas noches etcétera entonces las grandes ciudades traen grandes problemas pero precisamente la participación ciudadana tiene que empezar saliendo desde nuestro estado de confort pasa mucho en la escuela pasa mucho en la casa ¿qué estamos haciendo? y por supuesto cuando la gente ya está desesperada pues vienen los movimientos sociales que empujan a hacer cambios históricos y podría dar algunas algunos ejemplos algunas pinceladas entonces creo que la educación nacional se debe de retomar ciertamente si leyes también se dio algunas críticas en las leyes pero leyes pueden ir y pueden venir yo también le di una revisada a la nueva ley que se ha construido en Jalisco y a veces las leyes lo único que traen a veces es más burocracia se necesita algo más la participación de la gente y la participación de la gente otro problema que tenemos a veces es que la gente está esperando que el gobierno implemente políticas públicas y a veces en la implementación de las políticas públicas no alcanzan a llegar a todo el mundo y se quedan cortas entonces hoy mi reflexión y mi invitación es ¿qué estamos haciendo para construir la paz? no esperemos que el gobierno haga todo porque no lo va a hacer no lo va a hacer entre la discusión de toda la vida yo recuerdo el centralismo el federalismo etcétera hemos avanzado muy poco hoy seguimos viendo problemas desde hace 20 años consecuencia creo que la gente tiene que asumir lo que le corresponde es un buen ciudadano conoce las normas municipales la respeta está haciendo algo en lo ecológico está hoy por ejemplo la encuesta de seguridad urbana nos dice que de cada 10 personas que vivimos en las 80 grandes ciudades de este país 6 tenemos problemas entre vecinos por ahí podemos empezar y si hablamos también de lo que está pasando en casa les aseguro que también hay una serie de problemas que no estamos enfrentando entonces la participación ciudadana tiene un papel preponderante y trascendente y hablaba también de la educación porque pues nadie da lo que no tiene hay que prepararnos hay que capacitarnos y por supuesto en la educación tiene que haber políticas públicas de cambiar el modelo educativo si el modelo educativo no cambia no habla de los valores que vamos a transmitir a los hijos a la niñez perdón a niñas y niños de que ellos se aprendan a negociar que aprendan a dialogar que aprendan a respetarse que se conviertan en esos gestores de paz pues vamos a seguir enredados en lo mismo y en casa también quienes no vamos a ir a la primaria porque ya fuimos hace muchos años pues tenemos que volver tenemos que capacitarnos y aprender educación emocional controlar nuestras emociones y también la educación emocional en lo que hemos insistido hace muchos años pues debe estar en la educación pública y privada desde la niñez para que vayamos avanzando justicia restaurativa mediación por supuesto que la prescripción ciudadana pasa por la educación pasa por la casa pasa por la comunidad en la comunidad que estamos haciendo porque aquí podemos hablar de muchas cosas pero yo he insistido en esto realmente hablamos de cultura de paz etcétera de construcción de la cultura de paz pero si nosotros mismos no somos congruentes entonces puede haber mucha capacitación perdonen pero ¿qué estamos haciendo? en casa conmigo mismo en la familia y estamos realmente saliendo de nuestra zona de confort para construir en comunidad ahí es donde yo le apuesto a que esta desesperación la violencia nos tiene que arrojar a que la gente construya como una necesidad en estos principios que el doctor Pesqueira decía con mucha claridad de vivir en sociedad de vivir en comunidad y en esa necesidad necesitamos aprender a convivir en paz espero que esto haya ayudado un poco a la reflexión y a la construcción de la paz muchas gracias a todas y todos no quiero ser irrespetuoso con el tiempo vamos un poquito rezagados gracias a todos muchas gracias maestro Víctor Sánchez Orozco secretario de Guadalajara y pues tenemos también participación de quienes nos están siguiendo de quienes están aquí en la plataforma y queremos también darles un espacio a ustedes porque sabemos que hay bastante que aprovechar de nuestros expositores del día de hoy y vamos a comenzar con el doctor Gorjón doctor le preguntan y esto la pregunta la hace Miguel Miguel muchas gracias por estar aquí presente Miguel Eloy Eloy nos dice doctor Gorjón entonces usted recomienda políticas públicas con la corresponsabilidad de la familia ¿qué nos dice doctor? gracias Miguel muy buenas tardes un gusto saludarte definitivamente toda política de bienestar debe tener su punto de partida desde la familia entendiendo que la familia bueno pues es la célula de la sociedad la familia nuclear y también pues la familia extendida entonces es cierto que temas como la salud la educación la seguridad están inmersas y consideran en un punto final a la familia puesto que es otorgarles esa seguridad esa salud esa educación esa cultura esa diversión sin embargo cuando pensamos en cómo pueden solucionar sus conflictos las personas pues no saben que tienen esa posibilidad que tienen esa prerrogativa como ya como ya lo fue mencionado por quienes aquí han estado comentando entonces así como los derechos humanos son considerados o están dentro de las políticas de bienestar la mediación los métodos de solución de conflictos el mediador debe de estar en este mismo nivel y más aún que ya es una prerrogativa establecida en la constitución ¿no? ¿a qué me refiero con esto? pondré un ejemplo como lo comenté hace unos días a un niño si a un niño le das una nalgada el niño va a decir te voy a acusar ante derechos humanos sabe que existe sabe que 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 tiene que protegerse que tiene que ser feliz que que tiene derecho a la educación a la alimentación porque son derechos humanos de los menores han escuchado a algún niño que diga vamos a mediar vamos a negociar no y y si un niño no lo sabe pues a veces hasta un adulto mayor o nosotros mismos los profesionales no lo sabemos entonces de eso se trata este tema integrar dentro de todo este gran este ambiente del bienestar de las políticas de bienestar a la mediación y un lugar importantísimo para iniciar es en la familia debe de integrarse como un proceso conciliatorio en el tema de la familia la familia la base de toda sociedad y es ahí en donde verdaderamente se está sufriendo y se está batallando en esta gran pandemia indiscutiblemente debe de considerarse y debe de tomarse como una medida de carácter urgente es cierto que en la educación al momento en que plasmemos estos temas que ya la Secretaría de Educación está manejando como escuelas de paz en donde empezamos a introducir las temáticas a los niños en donde se les empieza a hacer mención de los esquemas de negociación de la convivencia de la proactividad de todo lo que ya se ha mencionado sin embargo necesitamos medidas urgentes para establecer este tema de la solución del conflicto dentro de las políticas de bienestar siendo el actor principal la sociedad las personas la familia ¿por qué? porque en este momento hemos estado acostumbrados a recibir el bienestar pero ese bienestar ha estado en jaque en este último año y medio de la pandemia y se ha demostrado que sin la participación ciudadana simple y llanamente no se va a poder lograr entonces que se revierta la lógica y nosotros seamos capaces de generar ese bienestar y el lugar para empezar es en la familia gracias Miguel muchas gracias doctor Francisco y también bueno él está muy activo Miguel muchas gracias por estar aquí muy atento a la exposición de cada uno y para el doctor Gustavo él dice que sus puntos enumerados doctor Gustavo para lograr la paz le parecieron muy interesantes a Miguel dice que si los podría resumir y también pregunta ¿qué persona o qué organismo sería capaz de lograr esa meta? ¿usted qué opina? caramba pues vamos a decir que es la burocracia que se tiene uno que enfrentar pero de una manera ordenada ¿no? forzosamente se tienen que ver las políticas la política es el nervio de la ley y es el nervio de todo cómo diseñar políticas es otro punto pero primeramente se tienen que definir es como el primer paso el segundo paso es para crear la obligatoriedad de esas políticas se tienen que pasar a reglamentos a leyes a normas para poder respetarlas porque si no se van a convertir en cartas de buenos deseos el tercer paso dije que era asignar los recursos humanos materiales y económicos a esas disposiciones porque si no se las otorgan no hay leyes el cuarto paso es que deben de participar todas las entidades pensantes hablé de colegios de profesionistas universidades asociaciones civiles filósofos intelectuales en fin todos los estudiosos el personal técnico es el que debe de participar y el quinto paso era meter esa prioridad de la paz en la agenda pública porque para ellos es más importante a veces es el agua la seguridad cómo poblar una zona céntrica etcétera pero la paz es prioritaria debería de estar en la agenda de todo funcionario de toda autoridad académica sociedad civil y el último paso es la evaluación el sexto vamos a decir que sería como un ciclo el estarlo evaluando si efectivamente es una burocracia que quien lo puede hacer no no puede recaer en una persona esto recae en la sociedad civil y si no es así si no es una tarea compartida este social esto está destinado al fracaso yo ya no creo mucho en los líderes si creo en los liderazgos que habla precisamente Oscar Felipe pero vamos a ir de un solo líder que contenga toda la sapiencia no lo creo por eso deberíamos de ser muy cuidadosos como dijo el doctor Oscar Felipe qué tipo de liderazgos son los que están impactando a la sociedad y tener cuidado porque a veces afectan más que poder conducir eso sería un tanto mi breve participación gracias muchas gracias doctor Gustavo por esta intervención y gracias Miguel y también tenemos por aquí una pregunta que la vamos a dirigir al doctor Blas porque es en relación a lo que él estaba comentando la maestra Paulina nos habla del conflicto doctor Blas dice ella que muchas veces se cree que el conflicto es malo o es negativo y desconocen o desconocemos que es inherente al ser humano y dice ella confunden paz con pasaguanto o posaguanto qué opinas de esto doctor Blas bueno yo lo voy a abordar desde la perspectiva terapéutica es decir mucha gente cree por ejemplo cuando estamos en una experiencia de la naturaleza que sea hay dos posturas para perseguir la vida uno sufrir y otra enfrentar el dolor entonces a qué me refiero con esto por ejemplo hay personas que prefieren estar sufriendo y no enfrentar el dolor por ejemplo si estamos en un duelo queremos perpetuar la imagen o la idea de la persona y no enfrentamos que esa persona ya se fue a dónde voy con esto si nosotros entendemos que el conflicto es algo inherente es algo presente y hay que debemos de enfrentarlo entonces al no enfrentarnos pasamos al nivel del sufrimiento entonces la gente cree que para no enfrentar el dolor hay que usar como modo de vida el sufrimiento por eso la perspectiva de la terapia gestal dice que hay que vivir lo que toca vivir sentir lo que toca sentir si hay que enfrentar un conflicto hay que enfrentarlo no hay que darle la vuelta no hay que tratar de hacer entonces echarle tierrita o tratar de que las cosas cambien si se han fijado cuando hay un duelo la gente dice ya pasó no pasa nada no 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 si pasa lo tienes que enfrentar nada menos hoy en la mañana estaba hablando con una persona que duró cinco años sin tratar un duelo de una persona que murió y esta persona todo el tiempo estuvo evadiéndolo 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 entonces la empecé a meter al tema del duelo la empecé a meter al tema del dolor y que creen empezó a sentirse mejor dice esa persona empezó a sentir que estaba sintiendo emociones muy favorables porque no había tocado el dolor entonces yo creo que el duelo perdón yo creo que el conflicto hay que abordarlo hay que meter hay que enfrentarlo no hay que darle la vuelta y esto lo único que hace es que nos lleva al sufrimiento y cuidado con esto porque ese sufrimiento después se convierte en problemas somáticos desde la perspectiva terapéutica todo lo que no explota implota entonces si tú no lo manifiestas ese dolor o si no lo manifiestas esas emociones quien lo va a manifestar después va a ser tu cuerpo va a ser tu estómago va a ser tu cabeza y van a ser emociones que no te van a dejar vivir tranquilo y es curioso que cuando las manifiestas la perspectiva cambia entonces yo veo que mucha gente dice no, no, no para que haya una discusión se necesitan dos con permiso ya me voy no, no o sea detente ahí enfréntalo háblalo y dilo y esto es el conflicto desde la perspectiva terapéutica que es éntrale éntrale al dolor y el dolor le tenemos miedo porque culturalmente nos enseñaron a que no nos deben de doler las cosas es un mal concepto de la percepción de un conflicto y no te duele algo es nada más evadirlo y evadirlo es que se va a convertir en sufrimiento y puede durar años por eso lo interesante de la mediación cuando las personas se sientan y empiezan a meterse al duelo se empiezan a meter al coraje al conflicto y eso es más sano que dejarlo pasar no sé si se responde la pregunta un poco pero pero espero que sí muchas gracias doctor Blas por esa respuesta y también tenemos por acá una pregunta muy interesante para el doctor Jorge Pesqueira el que nos habló de la educación nos dice Juvenal Carranza que está a través de Facebook y él dice doctor ¿cuánto tiempo podríamos considerar para que esos alumnos de preescolar y educación primaria sea para ellos una naturalidad apegarse a la cultura de paz ¿qué opina? si nos abre su micrófono doctor por favor gracias sí es una pregunta compleja la verdad es de que en el imaginario pues tendríamos que ubicarnos en cierta fase etaria de de la persona de las personas ¿no? y en ese contexto de qué manera se interactúa con el niño con la niña muchas veces incluso desde antes del nacimiento lo importante en todo caso es de qué está dotada la familia y es etéreo cuando hablamos de familia pero como bien señalaba Francisco pues hay distintos modelos de familia y lamentablemente México atraviesa en estos tiempos pues por desintegración descomposición y una serie de ingredientes que no ayudan a este proceso de desarrollo de habilidades en el que como señalaba transita de conocimiento a competencias y concomitantemente a habilidades para la vida ese trabajo tiene que ver evidentemente con todo un proyecto o programa de muy complejo calado bien dice Gustavo si bien es cierto que este tema de la construcción de algo complejo amerita que se haga desde un ente que es a quien nosotros le hemos cedido en un contrato social metafórico ese derecho a hacer por nosotros aquello que queremos que creemos que es valioso y significativo y estando como se encuentra y les decía este de el artículo 3 encierra un tesoro aquí la cuestión es de si los adultos ahora o las personas de distintas etapas que tenemos hijos o hijas estamos preparados en casa en este espacio de socialización para que desde ahí se comience a transitar en el desarrollo de habilidades pertinentes necesarias para la vida de tal manera que cuando se arriba a la escuela ya con algo se llega a esta y no que sucede que desde preescolar nos encontramos con 30 o 35 historias de herida que complejizan la convivencia aún en una etapa como los 3 o 4 años de edad entonces el calado de esta realidad compromete a una necesidad de cambio en la que hemos de converger y sobre todo debe haber una enorme claridad evidentemente colocar sobre la mesa todo aquello que tiene un significado pertinente y trascendental en la construcción de cultura de paz porque estamos hablando precisamente de sociedades de acuerdo o de los acuerdos donde el conflicto es un elemento más de la vida en esa sociedad pero el conflicto no mirado como una experiencia negativa o destructiva sino como una experiencia positiva o constructiva recordemos que el conflicto no es sinónimo de algo malo el conflicto es un suceso que ahí está y que puede evolucionar hacia algo dañino o no depende de ese desacuerdo intrapersonal interpersonal o social ahora si nosotros tenemos una hoja de ruta 2021 2030 que es la sumatoria de estos informes que se han generado por mentes brillantes aquí quien cuestiona lo que se plasma en estos documentos pues tiene mucho que ver con que organización de naciones unidas tiene bajo su control a institutos a países hegemónicos pero la verdad es que esos países hegemónicos por fortuna con frecuencia dejan en manos de las mentes más brillantes de nuestro planeta aquello que es significativo y valioso porque al final del día se toma o no se toma se toma o se deja y con frecuencia se deja por los estados de nación en lugar de tomarse entonces esto de construir un gran consenso sobre la base de tener claro qué es lo que se quiere y eso que se quiere tiene sentido para que las personas en estas las personas en esta historia de vida de cada uno de nosotros y de nosotras que surge desde el apareamiento y va transitando a lo largo de la vida cómo es que el entorno se vuelve viable para que nosotros tengamos la inclinación a interactuar y a no sólo con nuestro entorno y con nosotros mismos precisamente de manera armónica y pacífica esto no significa parálisis tampoco significa conformismo no es una sociedad en continua ebullición evolución pero desde seres humanos que no se están lastimando o dañando unos a otros desde la desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 el artículo 4 era muy claro cuando se refería a la libertad que es el derecho que tenemos todos los seres humanos de hacer todo aquello que queramos siempre y cuando no perjudiquemos a los demás hay ciertos principios que son nodales en el desarrollo humano y para que en efecto se produzca un cambio es un cambio que debe nacer a través precisamente de un consenso no sé si tenga que ser o debida pensarse en un neocontrato social porque el que nos hemos dado no ha operado como desearía nuestra especie porque nos ha acompañado esta esta predisposición por no coexistir pacíficamente desde prácticamente tiempos remotos hasta donde tenemos memoria entonces algo ha sucedido y algo sigue pasando en este mundo del que ninguna nación se escapa aunque algunas son menos propensas a la violencia otras lo son en medida muy significativa México está atrapado en esa vorágine en estos mismos momentos y por eso exige lo que bien señala Gustavo exige que veamos desde qué margen o desde cuántos márgenes se puede operar estas son son cruzadas nacionales desde la sociedad civil en sinergia con las instituciones públicas para construir algo que tenga sentido y tiene sentido todo aquello que esté orientado al desarrollo armónico y pleno de aquellas facultades que no son inherentes a cada uno de nosotros y de nosotras vaya vaya calado vaya complejidad de lo que estamos hablando pero por eso precisamente como bien se ha señalado por mis anteriores compañeros y compañeras por Francisco por todos por Gustavo igual por Víctor todos hemos de alguna manera conversado Blas también todos hemos conversado sobre este tema que tiene que ver con cómo le entramos a algo pero cómo es que ya estamos metidos en ese algo desde el margen donde nos encontramos estamos haciendo lo que podemos no se siente tal vez del calado que quisiera Francisco sin embargo cada comunidad pequeña o grande en cada rincón de nuestro país algo está pasando tal vez no trasciende como quisiéramos que fuera tal vez no como el niño hace valer derechos en algún momento escribí yo un documento que se llama los deberes de los niños las niñas y los adolescentes sin embargo bueno en ese construir en día a día es evidentemente y muy importante que desde la sociedad algo algamos en distintos ámbitos y contextos en lo que necesariamente en lo que necesariamente es muy relevante planes como los que comenta Gustavo que tienen que ver con cómo instrumentar algo que se pueda que sea tangible y que sea algo que pueda tener de habilidad de realización y ahí es donde entran las tres instituciones socializadoras básicas familia escuela y comunidad en una sinergia que adecuadamente guiada o orientada puede producir o generar un cambio en la cultura lo cual no es sencillo porque la cultura con frecuencia es el reflejo de ciertos modelos de sociedad y en ocasiones el modelo se resiste al cambio en la cultura pero sin embargo desde la base social se pueden generar cambios que tienen sobre todo todo que ver con una realidad sangrante que vivimos de desigualdad de determinismo de exclusión de discriminación etcétera pero en esa misma realidad es importante que nos coloquemos y veamos porque en la medida en que nosotros logremos otra coexistencia vinculada a justicia social vamos a poder lograr cambios y es viable es pertinente tenemos como ejemplo que no es el mejor pero que es un ejemplo Corea del Sur cuando México era considerado el país que tenía todos los elementos para llegar al primer mundo en los años 60's Corea era un país devastado con violencia con inseguridad con alfabetismo y ahora miren esa sociedad más allá de sus defectos la realidad que vive entonces si tenemos un futuro promisorio viable depende de todos los que estamos aquí interactuando y del resto de la comunidad de nuestro país muchas gracias doctor pesquera por su respuesta muchas muchas gracias y tenemos también aquí una pregunta para el maestro Víctor Sánchez Orozco y ese maestro que nos dicen usted que es un político de carrera un servidor público en su vasta experiencia en el sector lo felicitan por supuesto por la iniciativa que usted ha hecho en el ayuntamiento de Guadalajara en el tema de cultura de paz y otros ejes dice con estos espacios pone de su parte le dan le dice muchas gracias y la pregunta en concreto es ¿qué haría usted o qué es lo que usted tiene como estrategia para que estos programas continúen y dicen por aquí se vuelvan pandémicos en el sector público? No algo que faltó concretizar en lo que ya decía yo un poco antes primero entendamos que la construcción de la paz no debe ser una idea romántica hay que romper ese esquema para que se construya paz se necesitan acciones por supuesto el gobierno tiene que hacer su parte no quiero decir que todo tenga que estar en la participación ciudadana ya se ha hablado aquí de modelos educativos yo veía también las preguntas en el chat los comentarios alguien decía ya hay en el modelo educativo en los libros de texto de primaria la abordación algo de educación emocional y cómo abordar el conflicto y trabajar en equipo pero yo creo que no es suficiente debe haber un trabajo mucho más fuerte porque el conflicto se presenta diario desde el momento en que estamos en casa cuando salimos a comunidad y podemos tener muchas mediciones yo no quiero abordar más porque todos sabemos el grave problema que tenemos de violencia entonces acciones importantísimo la mayoría de aquí ha planteado eso y también algo en lo que yo siempre he estado en desacuerdo es las famosas certificaciones tiene que estar al alcance de todos las acciones de paz para construir paz debe de hacerla cualquier ciudadano de una manera flexible fácil y acercarla a cualquiera no se trata de hacer un club o pues como me decían que pasa por ejemplo ahora en Argentina donde los mediadores ahora se dan el lujo de retrasar cosas para decir tal vez ahí se pueda dar algo de corrupción entonces la mediación tiene que estar al alcance de todos las prácticas restaurativas etcétera de tal manera pero como las hacemos al alcance de todos pues yo aquí tenía algunos apuntes cadenas hacer cadenas así como aquel libro de las cadenas de favores como multiplicamos el conocimiento las técnicas las acciones para que esto llegue a más lugares a más comunidades porque de lo que han dicho la mayoría de los ponentes es mucha gente no sabe de qué se tratan estos mecanismos alternativos de solución de controversias la mediación en la mayoría del país mucha gente no va a un centro de mediación donde va a resolver un conflicto tal vez en pocas horas porque no sabe que ahí se puede resolver porque no cree porque nadie lo ha educado para eso entonces ¿qué podemos hacer? pues participar por supuesto que el gobierno tiene mucho que hacer sí en todos sus niveles pero también el gobierno va en un paso como de elefante un paso muy lento un paso de tortuga entonces tenemos que empujar todos y por eso creo yo que se tiene que bajar a cualquier nivel por ejemplo la educación emocional ¿por qué no hacer un pequeño manual que ese manual se ponga al alcance de todos con el internet que se pueda replicar y aunque sean pequeñas acciones pero vamos avanzando igual en la mediación en la conciliación en las prácticas restaurativas etcétera eso es lo que es lo que yo creo todo esto lo tenemos que hacer popular lo tenemos que hacer asequible porque además es una necesidad por eso al principio decía si la gente como andamos buscando trabajo a veces como locos porque lo necesitamos también necesitamos estar bien con nosotros y con nuestra comunidad y con nuestra sociedad y eso el doctor Blas también lo decía de una manera magistral la salud mental la salud mental y por supuesto la salud mental también es la resolución de conflictos porque los conflictos están en todas partes también en el gobierno también en la en la comunidad laboral en nuestro ambiente de trabajo y entonces se requiere también replicar eso replicar esta forma de conciliar negociar dialogar para y no se van a acabar los conflictos creo que la mayoría de los polientes ha coincidido con eso los conflictos no se acaban como porque alguien también aquí comentaba acertadamente varios de los que han estado preguntando haciendo comentarios muy interesantes no es que se vayan a acabar es como los abordamos y con esto último también concluyo los valores los valores porque muchas veces pensamos que la desigualdad trae graves problemas de violencia si los trae pero no es lo único si alguien tiene valores nunca va a delinquir tampoco es la solución pero ayuda mucho porque a veces la tesis es la gente que es pobre está ya predispuesta a que delinca hay muchos fenómenos tampoco quiero circunscribir el debate a eso pero si creo que hay que voltear a los valores hablábamos de muchos tipos de familia pero hoy la familia tiene graves problemas está siendo atacado por muchos por muchos ángulos y ante los problemas que estamos viviendo novedosos tenemos que enfrentar con nuevas soluciones con nuevas propuestas y bueno no quiero salirme del tema de hoy amigas y amigos tomemos lo que nos toca tomemos lo que nos toca o sea yo sé que todos aspiramos un día a estar al nivel de varios doctores que hoy que hoy están aquí ¿no? en nuestros conocimientos pero digo hay una misión hay una misión y no se ocupa un doctorado para buscar la felicidad para buscar la construcción de la paz en nuestra pequeña comunidad donde estemos porque si nosotros le abonamos a la violencia pues entonces por muchas capacitaciones que haya no le vamos a avanzar y dos estamos obligados a actuar sabiendo que esto lo tenemos que replicar multiplicar yo estoy muy contento de esta tarde porque he escuchado a varios de los ponentes apasionados emocionados entusiasmados que ese entusiasmo nos ayude no a llevarnos una idea romántica que bonito que padre que los derechos humanos y no se cuenta cosa no 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 que acciones voy a tomar en bien de mi primera comunidad que es mi familia mi persona y en la escuela en el trabajo donde tenga que desenvolverme y salganse a la calle ahí en su comunidad hay mucho por hacer y no se necesita títulos para eso ok yo tengo que ir por una certificación o sea a mí lo primero el primer problema que encontré aquí en el municipio fue cuando me dijeron hay que ir por una certificación para que alguien medie hay que ir por una certificación al Instituto de Justicia Alternativa perdón ¿para qué se necesita eso? hay que capacitar a alguien si un señor en su colonia quiere ir a resolver conflictos ¿cómo le apoyamos? y eso no pasa porque lo empleemos y le demos un trabajo y le paguemos dinero la participación ciudadana porque entonces al rato vamos a tener como en algunos países totalitarios también con eso concluyo perdón también me emociono me decía un amigo que huyó de Libia dice Víctor los tres ciudadanos en aquellas épocas cuando estaba Gadafi cuando vivía dice de tres ciudadanos uno trabajaba por el gobierno el otro era ciudadano y el otro era espía digo también si pensamos que todo es emplear 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 de por sí ya tenemos burocracia grandísima pero también hay que hacer un título para todo no, no, no la idea es que se construya la comunidad de la forma más sencilla y fácil con herramientas accesibles a todo el mundo eso es en lo que yo creo entonces ánimo alguien hoy puede salir a su cuadra reunir a sus vecinos y decir ¿cómo vamos a empezar a resolver conflictos aquí en la comunidad? y a lo mejor con lo poquito que se lleve de aquí puede encontrar nuevas técnicas y luego hoy con la tecnología la sube a un blog de eso se trata nuestras acciones comunitarias deben hablar por nosotros así sintéticamente o sea no es un tema de conocimiento en conferencias o de leyes es un tema que tiene que ver con el aquí y el ahora saliendo de este encuentro y en días meses y años subsiguientes hacer algo para que se disemine precisamente esto de lo que habla Víctor excelente maestro Víctor y excelente cierre al comentario doctor Pesqueira exactamente es que hacemos en el día a día que hacemos con nuestra familia con nuestro alrededor que es lo que opinan nuestros vecinos de nosotros que nos decimos agentes de cultura de paz muchas gracias y pues tengo también pregunta para el doctor Oscar doctor Oscar hay un comentario aquí en relación a su tema y fíjese que interesante nos dicen por aquí que en otros países que se puede decir que son de primer mundo se le da mucha importancia a la organización social al trabajo social dice ya que estos buscan la problemática de raíz buscan resolver de raíz pero se dice que o nos dicen aquí que en México no sucede eso al contrario se subvalora este trabajo social ¿qué cree usted que falta en México para que se pueda aumentar este valioso trabajo de tanta gente que quiere apoyar desde la organización social? yo pienso yo pienso que hay una articulación como de tres de tres conceptos pues un clave es para mí que es el concepto persona personas el concepto organizaciones y el concepto comunidades ¿sí? yo siento y ahorita lo acaban de precisar que hay muchos procesos relacionados con las organizaciones las comunidades las personas y añadamos un concepto en la mitad de esas tres el conocimiento ¿sí? como concepto pero también como acción que se han venido generando de manera desarticulada en algunos países ¿sí? entonces por ejemplo lo señalaba muy bien ahorita el maestro Víctor el conocimiento no está en los títulos uno puede tener doctores sin liderazgo ¿sí? tenemos ahora muchos doctores pero no necesariamente líderes con un doctorado ¿sí? entonces ahí es que yo refiero al liderazgo no el liderazgo como un tema burocrático sino con el liderazgo con la capacidad de conectar el conocimiento que sea transferible con organizaciones que sean inteligentes innovadoras y saludables y comunidades que sean saludables y por ende si son saludables innovadoras y desarrollan al ser humano pues vamos a aportarle a esta construcción de la paz donde temas como la violencia o las violencias vemos que son son aparecen como explosiones síntomas o síntomas de un cultivo social que a veces está plasmado de desigualdad y de una serie de cuestiones donde el conflicto no se puede necesariamente resolver de manera pacífica entonces yo lo que pienso es que más que nada las sociedades con las que yo he trabajado particularmente yo llevo 21 años acompañando algunos países y como consultor desarrollando algunas estrategias en colaboración con gobierno y de universidades y organizaciones ¿cuáles países? pues una de las experiencias que tengo es la de Medellín Colombia hemos hecho cosas con Israel por ejemplo con países japoneses y otros países de América Latina y lo que yo veo es que lo que han logrado ellos es tener puntos de encuentro lo que hace falta es eso que yo colocaba en la diapositiva que se llama el PAEI el PAEI es la lógica de que no es la unión en sí misma la que hace la fuerza sino la unión de los actores estratégicos los actores estratégicos que están produciendo el conocimiento con los actores estratégicos que están en organizaciones específicas con los actores estratégicos que están que están a nivel de comunidades haciendo el día a día con las comunidades con también por supuesto personas claves esto que estamos haciendo hoy no puede desconocer el componente persona aunque haya organizaciones y comunidades detrás también esto tiene rostros y aquí están los rostros que hicieron posible este foro y han hecho posible cosas entonces ¿qué es lo que hace falta en países como México a mi manera de ver? lo que hace falta es trabajar mucho en una cultura de la paz pero que comience por una cultura de la integración estratégica de actores para enfoques y objetivos precisos a veces estamos haciendo muchas cosas pero no lo estamos haciendo de manera articulada ¿sí? y no lo estamos haciendo porque priman los protagonismos el mal manejo del poder y eso es lo que veo que a veces dificulta ¿qué fue lo que sucedió en Medellín, Colombia cuando en el año 90 yo estaba allá y soy testigo de cómo los sicarios que había formado Pablo Escobar salían después de las escuelas de entrenamiento y tenían la forma de graduarse de un sicario de las escuelas que formó Pablo Escobar es que tenían que asesinar a la primera persona que se encontraban en la calle entonces los niveles de asesinato en Medellín, Colombia fueron terribles pero ¿qué fue lo que llegó a tener que vivir Medellín, Colombia en su momento? en que actores que no se querían encontrar que no se querían integrar en medio de una desesperación donde comenzaban a estallar bombas donde comenzó a morir la gente comenzó a ser tocada por los fragmentos explosivos de las metrallas de las bombas en Colombia pues tuvimos que ponernos de acuerdo la academia con los líderes sociales superar las diferencias ideológicas y políticas y decir si no nos integramos nos vamos a todos a desaparecer yo lo que pienso es que no debemos esperar llegar a estos niveles que han tenido que vivir algunos países que tuvo que vivir que han tenido que vivir otros países que puedo citar para entender que es necesario articularnos estratégicamente y en esto de la cultura de paz pues ahora particularmente hay un fenómeno donde hay mucha gente que se ha involucrado en el tema pero no necesariamente lo estamos haciendo de manera coordinada y con un liderazgo preciso el liderazgo preciso no es un actor el liderazgo preciso es PAE P-A-E-I es decir es la conjunción estratégica de varios actores que generan ese liderazgo estratégico es lo que yo podría decir trabajar en una cultura y para trabajar en esa cultura hay que integrar persona organización comunidad y conocimiento excelente doctor Oscar gracias por su respuesta y bien pues estamos viendo la cantidad de comentarios y ustedes también lo pueden ver doctores todas las felicitaciones que tienen aquí en el chat y dan todas las gracias por sus conocimientos pero también bueno pues antes de cerrar no quiero dejar pasar a una persona que está por aquí levantándome su mano insistentemente muy bien maestro desde Perú muchas gracias por estar presente y por supuesto que no vamos a cerrar sin cederle la palabra adelante con su pregunta o comentario muchas gracias maestra Adelia sí desde Perú acordándome un poco de la vivencia del doctor García también con esto de la cultura de la paz les cuento que acá en el Perú ya se promulgó una ley hace dos años 3810 de cultura de paz y que se ha insertado a la ley de educación y por eso ahorita yo he estado como una esponja porque ustedes han avanzado mucho y felicitar al maestro Víctor Sánchez porque de verdad estos temas nos ayudan a a ver criterios y ver qué podemos también hacer por nuestra comunidad acá porque ya tenemos la parte normativa y somos campeones haciendo todo esto pero ahora falta la parte ejecutiva y coincidimos ahí con con los maestros que han hablado de esto de definir políticas y sobre todo los recursos que necesitamos para poder completarlas y me gustó mucho lo que menciona el maestro Blas con relación a que este mediador tiene que ser una figura natural y coincidimos ahí con con el doctor García de que en realidad estas figuras que van surgiendo en estos foros justamente buscamos eso tenemos eso ¿verdad? naturalmente buscamos qué hacer por la comunidad y coincidimos mucho con las declaraciones del doctor Pesqueira ¿no? el tridente familia la escuela y la comunidad ¿qué estamos haciendo en ese sentido? y bueno yo como educador ya como por 30 años puedo decirles que definitivamente ahí está la base y más la pregunta bueno y agradecer de haber estado acá a todos ustedes por sus excelentes ponencias que han nutrido este foro y también qué es lo que nos vamos llevando ¿no? la idea por ejemplo del maestro Víctor Sánchez con relación a ese manual de cultura emocional excelente ¿verdad? y con relación a esto podríamos decir que familias familias escuelas y comunidades fuertes pues hacen una sociedad estable fuerte frente a los conflictos que podamos tener con relación a esto quizás una pregunta breve para el doctor Blas ¿qué hay de hacer estos estos manuales de educación emocional espiritual que sean así pero con un lenguaje para todos ¿verdad? para la comunidad y que esto sirva para poder ayudar de alguna forma con un granito de arena y poder fomentar esta cultura de paz y gracias doctora Delia por el pase y gracias también por permitirme expresarme desde Perú acá también viviendo estos eventos muchas gracias pues bueno yo quiero iniciar si me lo permite la maestra Delia y está de acuerdo la coordinadora dos minutos un minuto para la respuesta adelante doctor nada más dos cosas la primera quiero decirles que en próximos días le tendremos esta sorpresa porque fue algo que el maestro Víctor nos instruyó en algún momento ya que hiciéramos unos manuales cortos ahí ya los tenemos ya estamos trabajando en ellos y fue precisamente una un comentario del maestro Víctor o sea sacar estos manuales y en próximos días también vamos a empezar a trabajar unos talleres en la comunidad sobre educación emocional entonces se va a llevar al terreno de la vivencia hicimos una una organización de amigos que se llamaba este que se arme por por Guadalajara y es increíble que nos estuvieron presionando no sé si la nuestra me dejará mentir nos estaban presionando y cuándo y cuándo y cuándo y cuándo entonces ya ya llegó ese cuándo este ya nos estamos organizando para dar talleres en la comunidad para hacer esos pequeños manuales y bueno este se los vamos a compartir y por el otro lado yo me quiero sumar también a la propuesta que hizo el doctor Oscar doctor retomo la idea que comenta sobre hacer un organismo o buscar la manera de hacer un organismo que concrete y sintetice muchas de las ideas que en este momento aparecieron entonces no sé si nos quieras comentar algo más de esta idea se me hizo muy buena y me gustaría que fuera una digamos una conclusión o una forma de de hacer más práctico y vivenciar el resultado de este de este pequeño foro bueno lo que yo lo que yo he percibido a lo largo de una investigación que estoy culminando de una década de que lo que ha pasado en algunos países que han logrado enfrentar ciertos conflictos y darle una resolución creativa o pacífica incluyendo algunas de las experiencias que ya cité sobre todo en América Latina es que los resultados de esa investigación personal es que digamos las transformaciones están basadas en las asociaciones estratégicas de actores concretos que le dieron continuidad en el tiempo a esta asociación de estos actores porque por ejemplo fue iniciada por decir algo el maestro Víctor estuvo en el gobierno pero un día sale de gobierno pero si esa asociación se mantuvo en esos actores a lo largo del tiempo eso logró consolidar unos resultados que fueron más allá de un periodo de gobierno entonces no fue un tema solamente de políticas estamos de acuerdo ni solamente del hecho de tener servicios sociales específicos con características específicas o inclusive a ciertos profesionales digamos sociales fue un trabajo más que nada también de la asociación permanente y constante a lo largo del tiempo de unos actores con unas características específicas esto no le hemos prestado suficiente atención por eso yo quise citar el tema del liderazgo porque esas asociaciones que se generan desde lo institucional se pierden a veces cuando desaparecen los gobiernos o aún uno lo puede hacer desde el liderazgo académico y ya no ocupa esa posición pero no tendría que perderse si se mantiene la unidad en torno a un concepto que usé la palabra consejo pero no tiene que ser burocrático entre menos burocrático sea mejor tiene que ser es algo que garantice la permanencia de esa asociación y la continuidad de esos proyectos que pueden estar dando resultados a veces los colegios pueden generar eso las asociaciones pero no necesariamente tiene que ser un espacio estructurado yo le he preferido saben ustedes que yo estoy al frente de un centro de investigación y una maestría yo con los estudiantes les motivo a que le llamen colectivos entonces por ejemplo hay un colectivo de territorio de paz otro de gestión socialmente humana otro de desarrollo regional ¿qué colectivo tendría que salir de esta experiencia para que garanticemos que esta experiencia más allá de las organizaciones con las organizaciones y particularmente con las comunidades puedan permanecer y estos liderazgos puedan ser inclusive legados a otras a otras generaciones particulares entonces se podría llamar consejos si ustedes lo precisan pero yo empezaría con un comité técnico internacional que nos pensemos darle continuidad a esto ¿qué es lo mejor que ha pasado con la experiencia de cada uno de los que están acá? ¿y cómo eso lo podemos fortalecer y capitalizar para que no muera al acabarse digamos los periodos que todos tenemos frente a un liderazgo? Esa es la idea doctor Blas no sé si fui claro yo encontré que a pesar de que claro se hicieron cosas a nivel de la academia de gobierno de las comunidades lo que no se ha dicho con suficiente fuerza es que también fue la unión precisa de unos actores que le dieron continuidad a eso aún más allá de sus puestos que ocuparon ¿sí? y muchos de ellos lo hicieron desde por supuesto no inclusive desde lógica donde no recibieron necesariamente dinero sino lo hicieron en una lógica de servicio comunitario entonces eso habría que rescatarlo ¿cómo lograron organizarse? ¿cómo lograron integrarse? ¿qué pasó ahí? porque esa es una de las dificultades que tenemos en México y en América Latina mantenernos juntos comenzamos procesos y comienzan los conflictos las diferencias y nos dividimos con gran frecuencia y esto no ha permitido que muchas iniciativas se conserven en el tiempo no perfecto perdón 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 excelente idea y pues bueno yo creo que a partir de hoy nos establecemos como como concesión permanente para empezar a recuperar todo esto que hablamos ¿no? y pensar una vista pues a este tema que nos dices algún organismo que aglutine ¿no? muy bien muchas gracias muchas gracias doctor Oscar muchas gracias doctor Blas y bien pues para ir cerrando quiero comentarles que el maestro Víctor Sánchez tiene un pequeño o un gran reconocimiento para cada uno de los ponentes maestro Víctor si está de acuerdo voy poniéndole en pantalla para que vaya dando lectura y agradecer a nuestros excelentes ponentes que tuvimos esta tarde muchas gracias a nombre del gobierno de Guadalajara les valoro muchísimo el tiempo yo diario me preocupo muchísimo por el tiempo ya estaba aquí presionando por el chat Adelia porque justo el nivel de muchos de nuestros ponentes yo sé que están muy ocupados y que se den el tiempo bueno es importantísimo para nosotros pero creo que el reconocimiento más importante es lo que ustedes están sembrando yo estoy seguro que cada una y cada uno de los que hoy estuvieron escuchándoles están ya invitados para la acción entonces a nombre de todos ellos muchas gracias y a nombre del gobierno de Guadalajara este reconocimiento es al doctor Gustavo Ángeles García por su valiosa participación como ponente en el segundo foro internacional por la paz estrategias para Jalisco y México leyes, políticas y propuestas 30 de abril firma un servidor gracias doctor como siempre además paisano es un orgullo gracias doctor muy amables gracias gracias doctor Gustavo y bien pues por aquí tenemos un siguiente reconocimiento que enseguida lo voy a poner en pantalla y aquí lo tenemos pues también profesor Oscar Felipe García la verdad es que es nosotros hace muchos años cuando decían se está colombianizando México pues era como un pavor y ahora no sé cómo cómo se va a decir no dicen que toda Latinoamérica hay algunos amigos de nosotros expertos ponentes académicos que luego dicen México ahora es el ejemplo de lo que no debe ser la violencia entonces no sé si al rato van a decir no se mexicanicen por favor pero bueno la experiencia de Colombia siempre es muy importante para todas y para todos hay mucho que aprender de Colombia para retomar el camino de la paz en México gracias profesor por tu siempre generosidad disposición por compartirnos tus conocimientos y tus experiencias muchas gracias abrazo a nombre del gobierno de Guadalajara este reconocimiento con toda la humildad gracias muy amable muchas gracias profesor Oscar y bien pues es el turno del siguiente reconocimiento que también en este momento vamos a poner en pantalla y es el siguiente pues bueno el doctor Francisco Javier Borjón Gómez que aunque ya le dieron su carta de adopción en Nuevo León él es un jaliciense y tapatío orgulloso y nosotros nos sentimos muy orgullosos de él muchas gracias doctor como siempre este tu disposición esta semana algunos de ustedes los tuvimos en ponencias en conferencias y bueno yo estoy asombrado por esa siempre actitud positiva para nosotros entonces muchas gracias de verdad valoramos mucho siempre su tiempo que es valiosísimo pero que ustedes siempre dispuestos a compartirlo entonces doctor pues abrazo y por favor cuando vengas a Guadalajara igual a todos los ponentes te tenemos que consentir muchas gracias de verdad este reconocimiento pues para ti con mucho cariño de todos tus paisanos de Guadalajara muchísimas gracias Víctor sabes que es un honor para mí colaborar contigo siempre tus actividades proactivas y en beneficio de todos es un gusto compartir contigo gracias gracias a ti doctor muchas gracias doctor Francisco Borjón y es el turno de el siguiente reconocimiento al doctor Blas que de veras me pone nervioso porque diario se extiende con mucha autoridad moral y académica pero este no hayamos como callarlo pero bueno nada más lo vamos a disculpar porque es muy preciso en todos sus comentarios su expertise pero doctor pues de corazón con el cariño que tenemos este reconocimiento por todo tu apoyo y lo que estamos construyendo en Guadalajara y ya te comprometiste públicamente de tener esos manuales a la verdad que hay que compartir con toda la gente por ejemplo aquí me llamaba mucho la atención de Ana Pérez que decía felicito a todos no soy profesionista pero me considero una luchadora social en pro de mis vecinos entonces hay muchas ciudadanas y ciudadanos como ella que están esperando que nosotros les ayudemos a construir a seguir construyendo comunidad entonces pues por ellas y por ellos creo que es el mejor motivación y el conocimiento de seguir compartiendo conocimiento y construyendo paz gracias doctor como siempre muchas gracias doctor y hay que decirlo es quien genera también todo este movimiento quien genera la unión de voces muchas gracias doctor y bien pues vamos a ver el siguiente reconocimiento que tenemos por aquí aquí está y bueno también a doctor jorge pesqueira leal no este también que personajazo de persona de calidad moral bueno este y de apasionado de apasionado porque siempre que lo invitamos está dispuesto pero además entusiasma entusiasma inspira inspira doctor de veras te apreciamos mucho en Jalisco de verdad que mucho de lo que estamos haciendo acá es porque tú nos has dado esa oportunidad de escucharte de aprenderte y bueno todo esto que tú has planteado en su momento bueno aquí aquí se está construyendo gracias a esa generosidad tuya a mí hace rato que hablaba de esto o sea precisamente son los liderazgos que les invitamos a aprender y a entusiasmarse este hombre ha estado en calle construyendo son los líderes que aun cuando son doctores y todo pues se van se van a la comunidad a construir él nos puede contar muchísimas experiencias de esto y a mí eso la verdad me llama y me mueve a no quedarme quieto a no quedarme quieto entonces pues doctor gracias de verdad a nombre del gobierno un reconocimiento un papelito como este que te hacemos llegar no podría pagar y lo digo también por todos si nos cobraran pues digo la verdad no podríamos pagarles si no tuvieran esta generosidad de poner sus conocimientos al alcance de todos la verdad no podríamos hacer estas conferencias gracias doctor de verdad valoramos mucho este tiempo que tú y todos los ponentes nos han obsequiado esta tarde muchas gracias señor secretario haga el extensivo el agradecimiento al presidente municipal en funciones y sobre todo mi muy sincero reconocimiento al empujo al empuje de todos y todas las habitantes de ese bello hermoso y hospitalario estado de Jalisco muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias maestro Víctor Sánchez pues nada más antes de cerrar y ya hacer la palabra para que cierre nada más recordarles pues que estuvieron con nosotros grandes ponentes el doctor Jorge Pesqueira Leal nos habló de las habilidades escolares del siglo XXI y la edificación de la paz social el doctor Francisco Gorjón mediación como profesión y el bienestar como valor intangible de la mediación doctor Gustavo estrategias para políticas de cultura de paz doctor Blas Sergio Jasso cultura de paz y salud mental maestro Víctor Sánchez la participación ciudadana en la construcción de la paz profesor Oscar Felipe García liderazgo para la paz y dentro de las acciones que se dicen aquí por supuesto nos comentaban la conformación de un consejo latinoamericano para el fortalecimiento consolidación y evaluación de organizaciones para la paz que bueno queda aquí y como decía el doctor Oscar el doctor Blas pues están aquí los actores presentes quienes pueden formar parte de este consejo y decir que bueno pues este foro forma parte de la historia en la cultura de paz en Jalisco hoy estas conferencias estas partes de cada uno de nuestros ponentes forman parte de la historia muchas gracias a todos los que estuvieron presentes muchas gracias maestro Víctor Sánchez muchas gracias a todos los ponentes y si gusta maestro Víctor pues dar cierre y por supuesto invitarlos que les parece un tercer foro próximamente de cultura de paz como ven muy bien claro que sí emplazado ya estamos a construir crece a todas y todos y bueno ya no hay más que decir está todo dicho han nuestros expertos han hablado nos han entusiasmado nos han motivado vámonos a festejar un viernes porque dicen el tema por ahí que todos lo necesitamos entonces bueno yo desde mi rancho les envío voy al pueblo voy a respirar aire puro este fin pero desde allá les mando mis buenas vibras a todas y todos gracias de verdad que gracias Delia compartido una estrella una estrella felicidades gracias 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 vámonos Delia por favor porque si no muchas gracias a todos pues que pasen buenas noches gracias a todos un gusto y pues ya vieron sus aplausos virtuales por ahí de todos los asistentes muchas gracias que descansen y nos vemos para la próxima gracias a todos gracias a todos gracias 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 Miguel Mari muchas gracias Alicia maestra Paulina gracias gracias Miguel Magaña gracias Mari gracias a todos Adriana Sergio muchas gracias a todos descansen Víctor Manuel siempre muy atento y muy callado Marisa gracias maestra Adriana no podía faltar usted en esta en este excelente foro gracias por estar aquí de la Universidad de Guadalajara el doctor Gustavo Ángeles está muy serio está muy serio muy callado está por allá gracias Mari gracias a todos descansen nos vemos bye buenas noches gracias